Buenas tardes a todos. Da comienzo la sesión extraordinaria del Ayuntamiento el día 5 de noviembre del 2021. Con el siguiente orden del día. Primero, acuerdo si procede sobre la aprobación del acta de la sesión del día 29 de septiembre del 2021. ¿Han leído todos las actas? ¿Están todos de acuerdo con el acta? Entonces, se acuerda con unanimidad y asentimiento. El segundo punto del orden del día es acuerdo si procede sobre la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de 2022. Se les hace partícipes a la señora portavoz y al señor portavoz del PSOE del Partido Popular de que pueden intervenir cuantas veces quieran porque este es el punto central y el punto más importante de un ayuntamiento en el año. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y según establece el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas presenta a este Pleno el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022. Es un documento basado en criterios de eficacia, de economía, de eficiencia a la gestión de los recursos públicos presupuestados, de garantía a la contribución de este Ayuntamiento al fomento del desarrollo económico y social de nuestro municipio y a la creación de empleo. Un documento que viene precedido de unos resultados económicos correspondientes al año anterior que siguen cifrando el remanente de tesorería y los fondos líquidos de este Ayuntamiento por millones de euros y que cumplen sobradamente con la estabilidad presupuestaria. Un documento este que viene también precedido por unos datos de desempleo en nuestro municipio que, en estos momentos, sitúan la cifra de parados en nuestro municipio en los niveles más bajos desde el segundo semestre del año 2007 y primero del año 2008. Es decir, volvemos a niveles de empleabilidad en Noblejas previos a la crisis económica del año 2007. Por eso, queremos que sea ahora el momento de presentar este documento donde quede claro que todos los recursos, todos, de este documento y del Ayuntamiento irán destinados, de forma prioritaria, a seguir preservando la salud de nuestros vecinos y vecinas, a tratar de paliar en la medida de nuestros medios y con nuestras posibilidades los efectos de una crisis sanitaria que aún nos acompaña, a contribuir claramente a hacer de nuestra gestión un referente social en el que ninguna persona de nuestro pueblo, ninguna familia que acuda a nosotros pueda quedar atrás. Ahora que todo el mundo está en una clara mentalidad de recuperación económica y transformación de la sociedad, nosotros, los de Noblejas, podemos defender sin complejos que llevamos en permanente y constante mentalidad de recuperación desde el año 2007, desde el inicio de una crisis económica que truncó gran parte de las ilusiones sobre el futuro de un proyecto de pueblo que ahora volvemos a retomar. La salud, la máxima prioridad, no la única, pero sí primordial. Coincide este pleno con la puesta en marcha de una nueva edición del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el arranque del Plan de Garantía Juvenil a cuya edición ha concurrido este Ayuntamiento, que sumado a las innumerables gestiones llevadas a cabo desde el área de desarrollo local, nos permiten conducir las expectativas de empleo y de mejora del mismo con eficacia en los resultados. En términos cuantitativos, el presupuesto para el ejercicio 2022 consolidado y equilibrado coincide, tanto su previsión de ingresos como la de gasto, a 7.897.171,91 euros de euro. Me gustaría recalcar que la previsión de ingresos para con el año 2022, en lo que se refiere sobre todo a las principales figuras impositivas, IBI, IAE y CIO, es constante con respecto al ejercicio anterior y que ya entonces suponía un 22% menos que con respecto al año 2019. Podemos concluir que las decisiones adoptadas por este Pleno en materia del impuesto sobre bienes inmuebles han sido adecuadas, corrigiendo desfases y situando el problema donde siempre advertimos que se encontraba en la disparidad de valoración del catastro respecto a determinadas unidades urbanas, algo que en el día a día de la gestión y en virtud a la actividad de los recursos de los ciudadanos y de las revisiones catastrales que se están llevando permanentemente a cabo, aportan una fotografía tributaria lo más fiel posible a la realidad y que se sigue construyendo día a día. También se prevé un incremento notable de la recaudación en el capítulo del impuesto sobre construcciones y obras, gracias a la mejora sustancial de la salud de la economía en general y a la capacidad de ahorro de las familias que está poniendo de manifiesto durante la pandemia y que nos ofrece un escenario de ánimo inversor a la hora de ejecutar obras y rehabilitar las existentes. Sin embargo, una vez más, la previsión del equipo de Gobierno y del conjunto del Ayuntamiento nos lleva a estar preparada de cara a los acontecimientos jurídicos que se están sucediendo en relación con la comúnmente conocida como plusvalías. Desde esta Administración no se ha vuelto a girar una sola liquidación en relación con este tributo, a la espera de que el Gobierno y el Parlamento tomen una decisión sobre la nueva configuración de este impuesto. Las mismas han quedado suspendidas y ya se trae al Pleno, próximo punto del orden del día, una modificación de su ordenanza reguladora para adaptar la literatura reglamentaria al contenido de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Es más, llegamos a esta decisión hoy sin ningún recurso contra las liquidaciones previamente evitidas y con la seguridad de haber aplicado correctamente el tributo hasta el mismo momento de su práctica anulación por mor de lo establecido en esa sentencia. Mantenemos las previsiones, pero adoptamos nuevamente la prudencia ante el nuevo escenario que está por llegar en relación con la nueva configuración legal de este impuesto. Y, por supuesto, para atender a las necesidades de nuevas implantaciones industriales o ampliación de las existentes, en el capítulo de ingreso quedan reflejadas en más de un millón seiscientos mil euros en su conjunto a través de enajenación de suelo municipal industrial. Ha quedado demostrado, con hechos, que este Gobierno ha sabido y sabe aplicar los recursos que son de todos a las verdaderas necesidades de nuestros ciudadanos. Salud, educación, las políticas de empleo, atención y el bienestar social y la actividad inversora. En lo que se refiere al capítulo de ingresos, el número uno, contempla un incremento del dos por ciento con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio anterior, alcanzando una cifra de dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete con setenta y dos céntimos de euro. En lo que se refiere al capítulo dos, se ha llevado a cabo una estimación en cuanto a las previsiones de liquidación y recaudación sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, lo que determina una cifra que ronda los ciento noventa y tres mil euros. Se mantienen previsiones en el capítulo tres de ingresos, compensando una ligera disminución a la baja en cien mil euros con la estimación a la alza en el capítulo cuatro, relativo a transferencias corrientes. En lo que se refiere a las grandes cifras del presupuesto por el capítulo de gastos, y en coherencia con lo que viene siendo una marcada línea de actuación municipal netamente prestadora de servicios, se puede constatar cómo todos los capítulos de gasto se mantienen prácticamente constantes con respecto al ejercicio anterior, este en el que nos encontramos. Si bien, cabe destacar una estimación a la alza en muchos de ellos. En cien mil euros más en el capítulo dos, en diez mil euros más en el capítulo cuatro y en seiscientos mil euros más en el capítulo cinco. Contemplamos una previsión de cien mil euros para el fondo de emergencia social contra la pandemia, que se ven sobradamente reforzados con un fondo de contingencia que este año ciframos en un millón seiscientos mil euros, para seguir transmitiendo esa idea, que es una realidad de que Noblejas está preparada para abordar las crisis y las consecuencias económicas y sociales derivadas de las mismas, para muchas familias en nuestro pueblo. Se mantiene el esfuerzo económico y presupuestario en todos los relativos a escuelas municipales, lo que supone, sin duda, un impulso al fomento de la cultura y el deporte, actividades educativas, fútbol, danza, música, inglés, este año con una importante perspectiva de desarrollo y puesta en funcionamiento después de este letargo que la pandemia nos ha obligado. Pero no solo en aquellos servicios educativos, culturales y deportivos que el ayuntamiento gestiona directamente. El Gobierno del ayuntamiento mantiene en el presupuesto el cuadro de subvenciones y lo ampliamos en un punto en el orden del día que también trataremos para asociaciones, clubes deportivos, AMPAS, demás entidades colaboradoras, para garantizar la autonomía del funcionamiento en aquellos servicios municipales gestionados de forma indirecta por quienes más cualificados se encuentran para ello, en la medida que la nueva realidad sanitaria nos permita poder llevarlo a cabo. Destacamos un ejercicio más, y ya es el noveno que este portavoz tiene el honor de exponer en este pleno, que en lo que se refiere a los gastos financieros, capítulos 3 y 9, al día de la fecha la deuda viva de este ayuntamiento asciende a la cantidad de cero y sigue siendo un dato más que significativo, sobre todo si lo comparamos con ayuntamientos no muy lejanos geográficamente. Lo verdaderamente importante es compaginarlo con el esfuerzo político y de gestión que se lleva a cabo. El Ayuntamiento de Noblejas va a poner en marcha el desarrollo de los ámbitos de actuación de las unidades de ejecución 66, una vez finalizada la tramitación administrativa, y del ámbito que comprende las unidades de actuación 59, 60, 61 y 62, para, junto con otras bolsas de suelo en las que ya se está trabajando, generar un programa para construir en los próximos años entre 150 y 200 viviendas. Se está trabajando en el diseño y ejecución de actuaciones de mejora urbana interior, para revitalizar el espacio comprendido entre la calle Barreras y la calle Juan Carlos I, en el entorno que antes ocupaba la farmacia antigua, así como un proceso de ensanchamiento y mejora urbana en uno de los principales puntos neurálgicos de la localidad, el espacio comprendido entre la calle Ezequiel García de la Rosa, en conjunción con las calles Francisco Esquinas y la plaza Manuel García Oliva. Se está trabajando para sustituir toda la señalítica viaria del municipio ante el grado de deterioro de la práctica totalidad de las placas en las calles de nuestra localidad. En estos momentos, Mensajeros de la Paz está tramitando la licencia de apertura ante la Consejería de Bienestar Social para la Próxima Apertura de la Residencia y Centro de Día de Mayores. Se ha recibido el informe jurídico económico de ADIF para la viabilidad de las obras contempladas en el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Noblejas, al cual ya aludimos en este pleno, para la materialización de las obras de supresión de los pasos a nivel situados en los puntos kilométricos de la línea Aranjuez-Valencia-La Fonte, en el término municipal de Noblejas. Se dispone de un borrador de proyecto para la ejecución de la obra de la travesía nacional 400 a su paso por Noblejas. Y el próximo 11 de noviembre estamos citados por el director general de Carreteras del Estado para poder comentar las aportaciones que desde el Ayuntamiento de Noblejas queremos hacer para la mejora cualitativa y cuantitativa del mismo. Y en los próximos plenos, finales del mes de noviembre y diciembre, el Ayuntamiento de Noblejas adjudicará definitivamente la condición de agente urbanizador del polígono industrial y del sector industrial conocido como los gorriones, para garantizar la ejecución y desarrollo de dos ámbitos que tienen que suponer el futuro de nuestras generaciones y que ambas actuaciones procurarán la inversión en Noblejas de no menos de 800 millones de euros en su conjunto. Como ven, seguimos trabajando. La crisis sanitaria no nos ha hecho despistarnos ni un solo momento de ninguno de nuestros objetivos para hacer de Noblejas, simple y llanamente, un mejor pueblo. En cuanto a la política de personal, breves consideraciones. Se ha trabajado con una previsión de actualización de los emolumentos de los empleados públicos de este Ayuntamiento en torno al 2% para asumir la eventual subida salarial acordada por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la función pública, supeditado, lógicamente, a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación parlamentaria ha arrancado esta misma semana. En definitiva, de lo que se trata con este presupuesto, lo hemos repetido año tras año, es de dar continuidad a una labor, a una obra política que traiga las mayores cotas de bienestar social para los vecinos de Noblejas. Este impulso público que representa el presupuesto, unido a las gestiones que se están llevando a cabo de forma constante por parte del equipo de Gobierno, son aspectos esenciales para colmar nuestros objetivos como pueblo y como sociedad civil. Un año más, sin renunciar a nada, intentamos mantenerlo todo. Se trata de un presupuesto para definitivamente poner la marcha larga en proceso de inversiones, reformas, transformación urbana, mejora del sector constructivo residencial, impulso contundente al desarrollo industrial, mejora de servicios que nos permitan continuar la obra de progreso que quedó estancada en el año 2007 por la crisis económica y que ahora, después de los esfuerzos por superar lo peor de esta pandemia, volvemos a traer a colación para situar a Noblejas en el lugar que siempre hemos querido, en el lugar que le corresponde, muy a pesar de las resistencias de propios y de ajenos. Quisiera terminar esta exposición de una manera bien distinta a la de años anteriores y muy especialmente marcando distancias con respecto al año anterior. La sociedad, en su conjunto y muy especialmente la de nuestro pueblo, ha sido llamada en estos años recientes de pandemia a soportar un esfuerzo impagable de responsabilidad y contención, sacrificando mucho de su ámbito de libertad personal y familiar, en pro de la prevención de la salud individual y colectiva. Superada en gran medida los estragos de esta pandemia y en la confianza de que esta situación no volverá a los niveles de gravedad sanitaria del año 2020 y siguientes. Desde el Gobierno del Ayuntamiento de Nuevas queremos anunciar que, coincidiendo con las fiestas patronales del año 2002, el Ayuntamiento va a llevar a cabo un esfuerzo por materializar, en la medida de lo posible y con carácter definitivo, un planteamiento expansivo en el tiempo de esas fiestas. Y por eso anunciamos que el año que viene, todos y cada uno de los cuatro fines de semana correspondientes al mes de julio, se llevará a cabo una programación de fiesta que abarque precisamente esos fines de semana. Un planteamiento que no va contra nadie, ni contra nada. Un planteamiento en el que tiene cabida todo el mundo, hermandades, bares, colectivos, sobre todo los colectivos de la gente joven, para consolidar una propuesta, un modelo. Y es que Noblejas tenga, por fin, un mes completo de ferias y fiestas. El del mes de julio, previo a las vacaciones de verano y previo al inicio del arranque escolar. Esa es nuestra propuesta. Participación de conjuntos musicales, artistas actuales, para lo cual abriremos un proceso de consulta y participación activa a la gente joven de nuestro pueblo y que completaremos con actuaciones para todos los públicos. Este nuevo planteamiento que proponemos para las fiestas y que esperamos y deseamos el concurso de todos nuestros vecinos, pretenderá consolidar, como he dicho, que Noblejas tenga un mes completo de ferias y fiestas, al igual que tienen en otras localidades importantes de nuestra provincia y de nuestra región. Jamás antes como ahora, las expectativas económicas y de desarrollo de nuestro pueblo no solo benefician a Noblejas, sino que constituyen una suerte de energía cinética de la que se beneficia a todo nuestro entorno más inmediato. Algunos esto lo vemos como una oportunidad y con ilusión. Otros con afán de poner todas las trabas posibles. A unos y otros, desde el Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas, les queremos decir que vamos a triunfar en esta tarea. Lo que hagamos en los próximos años marcará un antes y un después en la historia de nuestro pueblo y de la comarca. Y nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ya has dado las cifras, tanto de ingresos como de gastos. Lógicamente no las voy yo a repetir. Pero sí es cierto que este es un presupuesto donde por primera vez en todos estos años no aparecen ni los gastos ni ingresos de años anteriores, ni de ejercicios cerrados, ni remanentes de tesorería, ni remanentes de crédito del año anterior. Has hablado de remanentes, has dado unas cifras, pero sí es cierto que aquí es la primera vez que no vienen reflejados. Desconozco por qué. Todos los años pues se establece el presupuesto, pero se añaden todos los antecedentes. Este año parece ser que no sé o por omisión o porque no se ha querido trasladar. Quizás la exposición de los presupuestos del año pasado, al dar la cifra real de deuda real de agua de cuatro millones de euros, pues no tuvo que ser muy beneficioso para el equipo de gobierno. Y luego me dirá que es que el Partido Popular sigue con el mantra, con el mantra del agua, pero es que es la realidad que vivimos y la realidad que estamos pagando diez años después. Pero entrando en el presupuesto nos encontramos con un presupuesto que sube de siete millones cien a siete millones novecientos mil, tanto de ingresos como de gastos, ochocientos mil euros más. Nos hemos puesto a revisar todas las partidas y la clave más importante donde están esos ochocientos mil euros es que se prevé en ajenar bienes por un importe de novecientos mil, es decir, vender patrimonio. Y ayer se lo comentaba a mi compañero Leandro, que es adivino, ¿eh? Aquella comisión de cuentas de los famosos tomates donde se iba a colgar el cartel de se vende, pues seguimos vendiendo, comprando por una parte pero vendiendo por otra. Pero bueno, si tanto se pretende ingresar, porque en lugar de coger ese dinero y como hemos visto pasarlo al fondo de contingencia no lo aplicamos en otras partidas, nosotros creemos que lo lógico sería repercutir ese dinero en los vecinos. No solo en tenerlo ahí preparado para cuando venga una catástrofe, que quede sola de ahora, ya que presumimos de tener tanto dinero, ¿por qué no podemos empezar a bajar impuestos? Ya les hemos dicho que en varias ocasiones que dotar el fondo de contingencia, que era un capítulo que nunca se había dotado con dinero, es una idea buena. El año pasado se dotó ya con un millón de euros. Ese capítulo en concreto, lo que te dice la ley, es que es para atender situaciones imprevisibles, como así llegó la pandemia, como así llegó Filomena y así lo hemos hecho y lo tenemos que hacer. Pero un millón casi 700.000 euros para situaciones imprevistas o conocen ustedes catástrofes venideras que nosotros desconocemos o nos parece un poco, cuanto menos, abultado. Eso es lo que se refiere al capítulo 5, que por cierto, de Filomena también volveremos a hablar luego. En los capítulos de personal y gasto corriente, efectivamente, dices tú que se mantienen más o menos, que sube un 2%. Pero si es que también todos los años venimos diciendo que ya son capítulos muy, muy abultados. Has hablado mucho de empleo. ¿Quién no va a querer el empleo para su pueblo? Ahí has tenido más de cinco minutos hablando de empleo y empleo. Cuando hablas con gente de fuera y le dices la cantidad de personal que hay aquí trabajando, le llama mucho la atención a más de uno. Pero empleo, empleo. Pero empleo, háganlo bien. Porque siguen contratando a quien quieren, cuando quieren, como quieren. Pagando estos sueldos a quien quieren, como quieren. porque le voy a hacer solo una pregunta. Si a un sueldo de un trabajador que ya de por sí es abultado se le tiene que reconocer un trabajo extraordinario, para eso están las horas extraordinarias, se pagan. Una gratificación, para eso están las gratificaciones, que todo está contemplado por ley. Se pagan, como se hicieron por Filomena. Pero es normal ver gratificaciones mensuales, gratificaciones mensuales, todos los meses, además del sueldo de 1.000 euros, 1.800 euros, además del sueldo. ¿Es ese al 2% que se refiere cuando ha subido el capítulo de gastos? He visto que en productividad han puesto 50.000. No tienen ni para empezar. Porque si es normal que un sueldo se pueda ir casi a 60.000 euros, de sueldo y productividad, ni un director general. Porque ya no es solo lo que siempre hemos mantenido, de que creemos que no deberían cobrar tanto dinero, porque consideramos que son cifras muy abultadas por sus juntas, los liberados, asesores, asesores, kilometrajes, seguros de salud, seguros de vida. Que, por cierto, en esto me quiero detener para agradecer al secretario que hace unos meses nos llamó para decirnos que se iba a renovar una póliza de seguro de vida que había, pero que solo estaban ustedes incluidos. Nosotros no. Y nuestra contestación fue clara que los concejales del Partido Popular se niegan a tener un seguro de vida por el mero hecho de ser concejal. Un seguro de vida por ser concejal de noblejas, ni que viviéramos en el País Vasco y estuviera un laeta. Y en lo que se refiere a las bases de ejecución, que también has hablado de ellas, también es curioso, sí, como vamos a querer nosotros, si siempre hemos mantenido que son bases que ayudan a las asociaciones, al fomento, a la educación, a la cultura, al deporte en el pueblo. Pero, claro, cuando ves que algunas suben en detrimento, en detrimento de otras, por ejemplo, sube de 3.000 a 6.000 la asociación Tierno Galván, sube de 85.000 a 95.000 el club de fútbol de noblejas. Sube de 3.000 a 16.000 la asociación Te amo de Ocaña. Sube de 18.000 a 28.000 el banco de alimentos. Las demás se mantienen parejas al año anterior, por eso no las detallo. Y bajan de 120.000 a 100.000 la emergencia para COVID. Y de 18.000 a 12.000 la asociación del Cristo de las Injurias. Y me habla de fiestas y de que vamos a ser el referente. Ole, ole y ole. Cualquier alcalde, cualquier alcalde y equipo de gobierno que se precie, ¿qué quiere? Fomentar su pueblo, sus infraestructuras, su desarrollo, su progreso, pero también fomentar las fiestas y las tradiciones. Y he hablado de fiestas. Las fiestas de julio. Nosotros el año pasado, y luego también le adelanto que como vamos a alegar, lo volveremos a hacer este año, ya le dijimos que había que tomar partido en la problemática que todos sabemos que ocurre con las fiestas patronales de mayo. Porque quieran, no quieran, me digan la historia o no la historia, las fiestas patronales de mayo son las fiestas principales del pueblo de noblejas. Solo por sentimiento. Por amor a una imagen. Llámelo como quiera. Pero las fiestas patronales son las fiestas patronales de mayo. Que luego tenemos dinero para hacer unas en julio. Pues ya vuelven las famosas fiestas agustinas que tuvimos aquellos años. Porque todo el mundo tiene dos fiestas. Que yo sepa todos los pueblos de España tienen dos fiestas. Y aquí tenemos dos fiestas. Mayo y julio. Y ahora le oigo decir que en julio vamos a tener todos los fines de semana ocupados y resulta que para mayo, en lugar de 18.000 baja, 12.000 y la logística, que me imagino que la tendrá. Yo le propongo añadir solo un cero a esa cantidad. De 12.000 a 120.000. Que le van a salir juntas del Cristo debajo de las piedras. Y atajar el problema que sabe que hay. Pero bueno, me imagino que ahora en la contrarréplica nos podrá hacer o decir qué es lo que opina. Pero estoy convencida de que, como no atajemos este problema, y menos viendo que en las bases de ejecución lo que hacemos es reducir el dinero, seremos el hazme reír de la comarca. Gracias. Gracias por sus manifestaciones, por sus comentarios, en fin, sus impresiones acerca del debate que, como dice el alcalde, es posiblemente el más importante desde la perspectiva política y económica de un ayuntamiento. En la banda de música tenemos una frase que algunos compañeros manejamos, sobre todo los que ya vamos teniendo una edad, aunque nos consideramos jóvenes, pero bueno, no somos niños en comparación con las últimas incorporaciones que nos la decimos constantemente, que es viejos músicos, viejos problemas. Y con esto no es una crítica a los músicos viejos, que al contrario, en noblejas, pues son importantes. Me refiero a traer a colación en momentos actuales plantamientos que han quedado atrás y que lo único que pueden hacer es envenenar. Y me viene a colación esta frase porque, bueno, es evidente que la pandemia ha pasado, ¿verdad? La pandemia ha pasado y todos esos mensajes y todos esos intenciones de apoyo y de unanimidad y de congratularnos con los esfuerzos, pues vemos que con ocasión de este presupuesto, pues aflora la verdad, la que nosotros ya sabíamos, por otra parte, de que ese apoyo no era sincero y que lo que escondía era un oportunismo porque la situación era grave, verdaderamente, y claro que en cualquier momento pues saldría pues eso que llevamos dentro, que parece que nos molesta, ¿vale?, que el ayuntamiento sea puntero y pionero en determinadas cuestiones y cree, claro, eso es malo porque lo que pone de manifiesto es una buena capacidad de gestión. Y hoy usted lo acaba de demostrar con varias intervenciones y en varias alusiones. Voy a empezar por la que creo que es la más importante porque verdaderamente tampoco me ha cuestionado gran parte del presupuesto, ¿verdad?, temas un poco colaterales, alguno de ellos provocado intencionadamente por mí con esa afirmación y que usted ha cumplido fielmente al entrar un poco al trapo, ¿verdad?, al entrar al capote, con ese ole, ole y ole. Voy a empezar con las consideraciones de personal y de empleo, ¿verdad?, tenía aquí unas notas. Entonces, hemos pasado de lo que haga falta para los trabajadores, lo que haga falta, lo que haga falta para los trabajadores del ayuntamiento, lo que haga, los sueldos son muy excesivos, muy excesivos. Han pasado pocos meses, ¿eh?, hemos pasado de lo que haga falta para los empleados públicos a cobran sueldos muy, muy abultados. Mire, le voy a hablar, le he dedicado tiempo al empleo porque nosotros somos un grupo político que nunca hemos utilizado el empleo en campaña electoral para conseguir votos. Lo que hemos hecho es rentabilizar las gestiones en materia de empleo como un ayuntamiento capaz de reconducir las expectativas laborales de mucha gente. Mire, en marzo del año 2021, el plan de empleo de mayores de 52 años dio trabajo a tres personas de la localidad a través de una subvención de 12.600 euros. El 25 de octubre del 2021 se han contratado a 20 personas en situación de exclusión social a través del plan de empleo de la Junta, coincidiendo al ayuntamiento 155.800 euros. En noviembre de este año está previsto la contratación de tres personas jóvenes cualificadas a través del sistema garantía juvenil que gestiona la Administración también autonómica. Se han formalizado hasta el mes de noviembre un total de 132 contratos de personal temporal para atender y cubrir diferentes eventualidades y necesidades del ayuntamiento. Pero esto no tiene nada que ver con la plantilla presupuestaria, que esa se mantiene intacta y no varía con respecto al año anterior. Sin embargo, usted se empeña en decir que esto es una filfa. Esto lo digo yo. Es la traducción a mi forma de entender que, bueno, que esto del personal… No, no, no. Aquí hay una plantilla presupuestaria que determina una estructura de empleabilidad dentro del ayuntamiento y luego hay contrataciones temporales. Es así. Lo digo yo y lo dice el secretario en el informe de intervención de cuentas que aprobamos en el Pleno, donde manifiesta que en el Ayuntamiento de Nomejas no hay empleo temporal. Lo que hay es contrataciones temporales, que es bien distinto. Se han gestionado 80 ofertas con empresas de la localidad y de la comarca, habiendo conseguido trabajo a casi 50 personas de nuestro pueblo. Se han gestionado ante el Servicio Público de Empleo Estatal, ESP, 170 presolicitudes para el cobro de prestación contributiva por desempleo o subsidios. Desde el mes de junio, cuando las renovaciones dejaron de ser automáticas, se han realizado más de 150 duplicados y o renovaciones de las demandas de empleo. Y en el área formativa destacan como iniciativas el curso de garantía juvenil, 185 horas, el curso de prevención de riesgos laborales, 60 horas en la construcción, en el que han participado 16 personas de la localidad. Claro, ¿cómo no vamos a sacar pecho de estos datos? Claro que hablo de empleo. Es que todo esto lo ha gestionado el Ayuntamiento de Noblejas. Todo esto. Esto no es hacer las cosas bien. Esto no es hacer las cosas bien, ¿verdad? Devolver la cifra de parados en nuestro pueblo a niveles del año 2007 no es hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué para usted hacer las cosas bien? Explíquenoslo. ¿Cuál es su modelo? Es que el problema que tiene usted es que criticar lo que hacemos se le da muy bien. Además, con cierto cinismo, con cierta sorna. Pero proponer alternativas, ni una. Y mira que hemos tenido tiempo durante la pandemia para decir, bueno, voy a hacerme un esquema de lo que yo pretendo, cómo creo que tendrían que ser las cosas. Pero trabajo, lo que se ve trabajo, más bien poquito. Muy poquito. Me ha mencionado usted una vez más el tema como una especie de reproche constante, ¿verdad? El tema de las dietas y de los sueldos de concejales. Si ya lo sabe todo el mundo. Sí, cobramos. Sí, cobramos, algunos concejales, dos, por trabajar, cobramos. Cobramos lo que establece la ley. La ley del Partido Popular, la que modificó la ley de base de régimen local. Perdón. Pido perdón porque cobramos por trabajar. Pido perdón. De verdad, lo siento. Tal vez a algunas personas les gustaría que a algunos concejales trabajáramos gratis y que nuestras familias se murieran de hambre. Pero, lo siento, cobramos por trabajar. Y sí, hacemos gestiones con nuestros coches y con nuestros recursos y pasamos kilometraje. Es que eso es lo que hay que hacer. Con los recursos propios, hacer gestiones en pro de todos. Y si hay que pasar dietas de kilometraje, la ley determina y las bases de ejecución que se pague. Lo que no hay que hacer es utilizar los recursos públicos y los coches que pagamos todos para gestiones particulares. El matiz es distinto. Pero vamos, también pedimos perdón. Sí, ha quedado claro, una vez más, que cobramos por trabajar. ¿Verdad? Cobramos por trabajar. En este ayuntamiento hay quien cree que cobramos poco y otros, pues bueno, pues que creen que, en fin, que las cosas deberían ser de otra manera y que la política y la profesionalización de la política debería ir por otros derroteros. Pero sí, 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 pasamos. Yo, yo particularmente, si uso mi coche para gestiones en beneficio del ayuntamiento del pueblo, paso kilometraje. Creo que es mucho más honesto que usar recursos públicos que pagamos todos para gestiones particulares. Creo que el matiz es bien distinto. Pero bueno, aún así, también debe ser algo constantemente a reprochar al equipo de gobierno del ayuntamiento. Me dice usted que en el documento del presupuesto no aparecen ciertas consideraciones sobre los resultados del ejercicio anterior. Le confieso que yo no me he dado cuenta. Si usted lo dice, lo comprobaremos. El secretario podrá decir al respecto lo que quiera. En cualquier caso, no hace mucho que aprobamos la liquidación y la cuenta general donde esos datos se pusieron de manifiesto. Eran unos datos buenos. Eran unos datos positivos. ¿Se puede mejorar todo? Claro. Votaron en contra. Votaron en contra de esos resultados. Cuando años atrás los resultados eran muchísimo más abultados, el Partido Popular también votaba en contra. Cuando otros años han sido moderados, también han votado en contra. Y bueno, son la base para ir construyendo año tras año. Yo creo que es algo razonable y que la percepción general de la gente del pueblo es que hay una buena gestión que se viene sucediendo durante muchísimos años y que es la base de la eficacia y de la eficiencia de muchas situaciones a las que el ayuntamiento ha tenido que abordar. Deuda del ayuntamiento. El ayuntamiento de Noblejas no tiene deuda. No tiene deuda financiera. El ayuntamiento de Noblejas no tiene en su presupuesto de gastos, este que aprobamos hoy, ninguna aplicación presupuestaria que determine la obligación de tener que pagar a ninguna institución, ni mancomunidad, ni confederación, ni agencia tributaria, ni cualquier institución supramunicipal, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro millones de euros. El Partido Popular ha tenido acceso a este documento. Aquí están todas y cada una de las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos y en ninguna de ellas se contiene la obligación para este año y siguientes de tener que presupuestar deuda para pagar a otras instituciones. El informe del interventor es taxativo. No tenemos deuda financiera por parte de este ayuntamiento. Y las obligaciones, compromisos, cumplimientos de este ayuntamiento se están llevando a cabo a través de mecanismos de compensación que ni suponen entregas de dinero en metálico, ni suponen enajenación de patrimonio para cumplir con obligaciones judiciales, ni suponen ningún embargo. Otros no pueden decir lo mismo, pero a nosotros eso no nos está pasando. Lo digo claramente, está en el presupuesto y no hay ningún problema. No es que ustedes sigan con el mantra, ustedes basan su acción de oposición política en cuatro o cinco temas, vienen siendo recurrentes. Yo llevo nueve años exponiendo el presupuesto y básicamente son los mismos temas. Es verdad que unos entran, otros salen, ya no hablamos de urbanismo, ya no hablamos de criminalización de la actividad urbanística en el municipio, ya no intentamos meter al alcalde en la cárcel, pero bueno, hay otros que siguen siendo recurrentes, al menos de momento, de momento. Catástrofes venideras. No tengo una bola de cristal para saber si va a haber catástrofes venideras, pero bueno, como su compañero Leandro es adivino, pues que no lo diga él si va a haber catástrofes venideras. Lo que somos es bastante previsores y ya le expliqué el año pasado y anterior, que lo que no iba a hacer el ayuntamiento es desperdiciar la posibilidad de presupuestar recursos que por una simple depuración pudiéramos perder. Si usted compara, si usted compara las previsiones de enajenación de patrimonio para suelo industrial, para suelo industrial, en entornos industriales que vienen en el presupuesto de ingresos como mecanismo de financiación, suma una cantidad que coincide con el fondo de contingencia. Y nosotros esas previsiones las contenemos en el presupuesto porque hay gestiones políticas para implantar empresas en esos ámbitos, que se pueden dar este año, se pueden dar el que viene o se pueden dar el siguiente. Porque esto del proceso de construcción empresarial no es fácil, o sea, no es algo que, bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente punto del orden del día y lo vamos a comentar. No es algo que, en fin, las empresas tienen sus mecanismos, tienen sus planificaciones, sus procesos de inversión y de desarrollo, tienen unas hojas de ruta que muchas veces se cumplen, vienen las crisis, quedan interrumpidas, se retoman las conversaciones, estamos en conversaciones con Alpla, porque Alpla quiere comprar una de esas parcelas para hacer una ampliación. Es evidente, hoy en la Junta de Gobierno hemos aprobado una licencia que le ha pagado Mombaque, Berlis, que quedó suspendida y van a comenzar las obras. Han pedido 15 meses más de prórroga porque van a comenzar las obras. Entonces, esas previsiones de venta de terreno para implantación de suelo industrial es una excepcional noticia para Noleja. Sin embargo, usted lo trivializa, lo banaliza, porque cree que, ah, esto es el cartel de se vende. Pero, ¿cómo que se vende? ¿Qué se vende? Se vende lo que nos piden, que les vendamos para instalarse en Nolejas. Y lo compramos, y compramos inmuebles a personas que nos piden, por favor, que el ayuntamiento haga un esfuerzo y lo compre. Y si consideramos que es útil para el desarrollo urbanístico tan interior como de ensanche, lo valoramos, lo valoramos internamente, lo valoramos objetivamente y lo compramos. Es que me parece una falta de respeto que usted, que compramos como si, oye, que detrás de cualquier proceso de compra-venta hay una petición de una familia, de un particular. ¿Por qué trivializa y banaliza estas cosas como si tuviéramos que salir en auxilio de alguna familia? No, no, no. Actuamos porque nos lo piden y si lo valoramos internamente y consideramos que contribuye al beneficio urbanístico, pues lo hacemos. Es probable que esos beneficios o esa fotografía urbanística no se vea inicialmente, pero se verá. Se verá. Y yo le doy algunas claves de por dónde va a avanzar ese proceso de reforma interior. Pero volviendo al tema de la enajenación de patrimonio. Coincide con las previsiones del fondo de contingencia. Oiga, mire usted, es más probable que se dé la situación de que se enajen ese patrimonio y se instalen empresas nuevas que a que tengamos que agotar el fondo de contingencia en su totalidad. Si eso ocurre, el resultado es que el ayuntamiento de Noblejas obtiene superávit. Es una mala noticia, es una mala estrategia de gestión que el ayuntamiento obtenga superávit porque materializa unos ingresos y no ejecuta la totalidad del gasto del fondo de contingencia. Yo creo que no. Yo no sé si usted ha caído en esta posibilidad. Yo se la transmito. Si eso se materializa y vamos a reforzarnos en que sea así, ¿verdad? Pues entonces tendremos la capacidad para financiar automáticamente ese fondo de contingencia. Y ese es el motivo por el que haya disminuido sensiblemente el fondo de emergencia social contra el COVID. Porque entendíamos que muchos de esos gastos tenían cobertura a través del fondo de contingencia. O no hemos aprobado en este pleno modificaciones presupuestarias por unanimidad con cargo al fondo de contingencia para cubrir fondos COVID. Si el primero de ellos le vamos a tener el lunes que viene con pruebas de antígenos para el aula que se ha aislado y los alumnos de ese aula. Pues es que esto no ha acabado. Yo sé que hay mucha gente que quiere que esto acabe. Y yo el primero. Pero es que esto, lamentablemente, todavía no ha acabado. Y ese es el gran misterio del fondo de contingencia. El cómo se financia. El porqué. El tema de presupuestar la enajenación de patrimonio industrial. Que no se vende por una necesidad vital de recurrir a fondos. No. Es porque financia ese fondo y hay que hacerlo coincidir. No era tan difícil. Simplemente había que comparar. Pero siempre es mejor establecer la sombra de la duda, el cinismo, el bueno y esto. No. Pues si es muy sencillo. Es para eso. Es para eso. Ni más ni menos. No creo yo que ninguno de los gastos que hayamos aprobado en este pleno, en este ayuntamiento con cargo al fondo de contingencia, incumplan la ley en cuanto al destino que haya que darle. Lo hubiera advertido el secretario. No ha ocurrido. No tiene por qué ocurrir en el futuro. Pero esa es la explicación. No hay ninguna otra explicación. Y termino. Termino con lo que parece es el tema más importante. Es decir, el gran problema de noblejas es la supuesta situación de un problema que afecta nuestra identidad, como es la ausencia de junta del Cristo. Yo no le voy a dar ninguna clase de historia porque, además, quiero decir, esto, abundar en esto es tontería. Es decir, yo, esto es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo tiene asumido. Es decir, la patrona de noblejas, históricamente, es la Santa María Magdalena, porque los terrenos de la noblejuela eran diezmos de la Orden de Santiago, en honor a Santa María de la Magdalena. Y el patrón de la parroquia es Santiago Apóstol. Y el Santísimo Cristo de las Injurias es la hermandad que tiene el mayor peso histórico, la mayor tradición y que es la que genera, efectivamente, un mayor sentimiento entre la población. Y que basa la organización de sus fiestas en una tradición. Y es la Junta del Cristo, que nace del compromiso, de la dedicación, del esfuerzo de familias, cuyos miembros se meten en la Junta del Cristo para organizar las fiestas. En colaboración de todo el mundo. Del Ayuntamiento, también de los empresarios, que durante muchos años han tenido una voz importantísima y un papel fundamental en la organización de las fiestas. A través de los vecinos, a través de los donativos, a través de infinidad de instituciones. Diputación de Toledo, Junta de Comunidades han llegado a colaborar en la organización de las fiestas. Entonces, vivimos tiempos totalmente distintos. Totalmente distintos. Totalmente distintos. Donde la comodidad, y hay que hablarlo así, de la gente, es, yo soy de la Junta del Cristo, si a mí el Ayuntamiento me lo ha resuelto. Pues no. Es que no es así. Es que esto no es así. Primero, porque es un agravio comparativo con la historia de la tradición de las Juntas del Cristo. Ha habido una evolución, que en ciertos aspectos más bien ha sido una involución. Es decir, lo que no se puede es suplir ni sustituir el esfuerzo de organizar, de recaudar, de colaborar, con que lo ponga el Ayuntamiento. Porque eso nos lleva a decir, oye, ¿y qué modelo de fiestas queremos? ¿Y qué modelo de fiestas queremos? Entonces, hay un problema y es que no hay Junta del Cristo. Y aquí hay dos planteamientos por lo que se ve. Hay un planteamiento, que me atrevería a decir en términos, permítame, generales, que defiende, sostiene la derecha, que muchas veces parece que cree que el Santísimo Cristo es un militante del PP, en el que, si no hay Junta del Cristo, que la suma el Ayuntamiento íntegramente. Y esto supone, a nuestro entender, un ataque en la línea de flotación de lo que es la tradición, de la Junta del Cristo, nosotros lo que proponemos es que para toda aquella organización de eventos de carácter profano, por así decirlo, conciertos, discotecas, eventos, que Noblejas tenga la posibilidad de concentrar todo ese gasto, todo ese esfuerzo de fiestas en el mes de julio. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, consideramos que es el mes menos lesivo para el punto de vista de los estudiantes. El mayo no es un buen mes para la fiesta, no hemos sido pocos los jóvenes que cuando estudiábamos, pues no podíamos salir porque cuando no eran exámenes trimestrales era la preparación de la selectividad, recuperaciones, la asistencia a clase, motivos laborales, etc. ¿Alguien ha dudado de que el Ayuntamiento quiera atacar a la Junta del Cristo? No, si precisamente lo que estamos proponiendo es que, dado que las Juntas del Cristo, las últimas, sobre todo recientemente, han tomado la decisión de, ante la situación que tenemos, la pandemia lo ha agravado, pero esa situación ya se venía dando, ¿verdad? De, bueno, pues, de que como no hay implicación y no hay una renovación, pues bueno, pues vamos a hacer lo que hay que hacer, que son los actos religiosos. Bueno, pues muy bien, pues me parece estupendo, es una decisión voluntaria de la Junta del Cristo que a ellos les compete por tradición y por acervo cultural, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con actuaciones festivas lo vamos a llevar al mes de julio. ¿Y qué estamos inventando la pólvora? Hay actuaciones y hay muchísimos pueblos donde el mes de septiembre, mes de agosto en otros casos, es el mes de la feria, pues nosotros creemos que tenemos una oportunidad muy buena y que julio reúne esas condiciones. Es antes de las vacaciones de agosto, bastante antes del comienzo del curso escolar, acaban las comuniones, las confirmaciones, los procesos de recuperación, un mes de fiestas, cuatro fines de semana, programación completa para todos los colectivos, implicación de bares, discotecas, gente joven, ¿está? Y la Junta del Cristo, esta, la que venga, la que sea, podrá celebrar en mayo al menos lo que ha venido celebrando en los últimos años, lo básico, los actos religiosos, su ofrenda, sus misereres, su misa, su procesión. ¿Quién se opone a eso? ¿Acaso el ayuntamiento ha variado la consideración del 3 de mayo como fiesta local? Nunca. ¿Nunca? Entonces, es que hay una especie de compulsión a querer provocar un conflicto social de que el ayuntamiento no está del lado de la Junta del Cristo. Pero vamos a ver, pero qué barbaridad es esa. Bien, en el último año que ha habido fiestas, el último, ¿eh? Completas, año 2019, y ya fue un año, si me lo permite, malo, ¿verdad? Bien, el ayuntamiento de Noblejas le dio a la Junta del Cristo, en concepto de subvención, 18.000 euros, en concepto de subvención. Ese presupuesto también le votaron en contra. Lo digo por si alguien pareciera que, como hemos bajado de 18 a 12, a 15, pues es que por eso votamos en contra. No, es que cuando había 18, también se votaba en contra del presupuesto. Bien, que quede claro. Bien, le da 18.000 euros de subvención, los 12.000 euros de la banda, 35.000 euros de gastos que asumía el ayuntamiento, de bienes corrientes y servicios, transporte. Había que ir a por un escenario para la ofrenda, para la banda muchas veces, y luego para la salida del día 3. Había que ir a por un escenario. Pues si había que recurrir a los servicios de un transporte local, ¿quién pagaba la factura? El ayuntamiento. Y así un montón de cosas, contratos de iluminación artística, horas del personal, 5.000 euros en ese año. En total, en el año 2019, y fue un año malo, un año malo, el ayuntamiento colaboró con las fiestas de mayo, en todos los conceptos, con 65.000 euros. Entonces, claro, esa simpleza de decir, no, es que en el presupuesto vienen 12.000, pero en el presupuesto, en esa aplicación vendrán 12.000, pero luego el resto de aplicaciones, en todo el conjunto del presupuesto, engloba muchísimo más, muchísimo más. Y tengo aquí el mayor de terceros de bastantes aplicaciones presupuestarias donde se han cargado gastos, 65.000 euros el año 2019. ¿A usted esto le parece que es no apoyar a las Juntas del Cristo? Esto no es apoyar a las Juntas del Cristo. Cuando alguna Junta del Cristo decidió, por los motivos que fuera, que la banda no era una prioridad pagada, el ayuntamiento salió al rescate de esa situación y se asumió y a partir de ahora se estableció una línea de colaboración distinta. Es un problema de actitudes y con esto no reprocha ninguna Junta del Cristo, nada. Es un problema de actitudes y de saber en qué momento estamos. Yo, como noblejano y como concejal, me gustaría que hubiera una Junta del Cristo y que cuando tomaran posesión, pues bueno, pues empezáramos a hablar, pues como se ha hablado con todas, y midiéramos los términos de la colaboración. Pero si eso no ocurre, al menos que la Junta del Cristo, como hermandad religiosa que es, pueda celebrar sus actos en mayo. Y si el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo, que lo va a hacer, porque noblejas tenga unas potentes ferias y fiestas como en otros pueblos, pues creemos que todo eso se puede concentrar perfectamente en un mes, que es julio. ¿Y quién me habla de que vamos en contra de nadie? Que nosotros no vamos en contra de nadie. Sí que nosotros hemos tenido una actitud de colaboración. ¿Con quién ha querido, eh? Con todas las Juntas del Cristo que han querido. Tengo aquí un escrito, y con esto termino la intervención, que es para enmarcar. Para enmarcar. Por la presente, y como ya hiciera la Junta del Cristo con ocasión del programa de festejos, queremos agradecer profundamente la colaboración institucional, económica y de apoyo de medios y personas que nos ha permitido cumplir con nuestra responsabilidad durante estos tres años ante nuestra hermandad y ante el pueblo de noblejas. Por responsabilidad y coherencia, queremos poner de manifiesto al ayuntamiento noblejas que al día de la fecha, todas y cada uno de los gastos de las fiestas que se han originado se encuentran abonados, a excepción del pago de la banda de música. Por lo que solicitamos que la cantidad de 12.000 euros solicitada inicialmente se destine directamente al pago de los servicios de la misma, justificándolo con la oportuna factura. La misma responsabilidad y coherencia nos lleva, por medio del presente, a renunciar a cualquier cantidad de dinero que el ayuntamiento haya podido provisionar con destino a la Junta del Cristo. Pues consideramos que no es necesario exigir más de lo estrictamente necesario. Sería ilógico, por nuestra parte, pretender obtener más fondos de los que necesitamos. Y rogamos que la misma colaboración que se ha tenido con nosotros lo sea para las sucesivas juntas del Cristo. Queremos que se tenga el mejor concepto de nosotros como vecinos responsables y coherentes con las dificultades económicas del momento actual. Reiteramos nuestra inmensa gratitud por el trato dispensado hacia la Junta en estos años. Noblejas, 16 de mayo de 2017, el presidente Iván Alonso López León. Actitudes. Es un problema de actitudes. Y vivimos en una sociedad donde exigimos mucho, todos. Y nos gusta, en general, que nos den las cosas resueltas. Nosotros proponemos un modelo distinto, que precisamente encaja con ese nuevo planteamiento que estamos viviendo, que estamos palpando. Si es verdad que las fiestas están llamadas a menos porque hay una falta de implicación a la hora de renovar la tradición de la Junta del Cristo, nosotros vamos a estar. Pero lo que no puede ser es que alguien diga, no, añadid todos estos ceros que verás cómo lleve la Junta del Cristo. Bueno, pues para eso lo hacemos nosotros, pero permítame que lo decidamos cuando creamos que es mejor para el pueblo en general. Y que en mayo las Juntas del Cristo puedan hacer lo que por tradición su hermandad le corresponde. Y si alguna Junta del Cristo quiere esforzarse más, trabajar más, y a partir de ahí construir sobre la base de la tradición para volver a recuperar de las fiestas, pues, hombre, tal y como lo vemos nosotros, habríamos contribuido a mantener la tradición. De la otra manera no se mantiene la tradición. Si no hay Junta, que la suma todo el ayuntamiento. Eso es cargarse la tradición. Y nosotros lo que planteamos es no. Damos la posibilidad a que el tiempo a corto, medio o largo plazo siga habiendo Juntas del Cristo y puedan construir sobre la base de lo que es el acervo cultural y tradicional. Me he entretenido un poco más porque creo que es un asunto donde estoy convencido de que muchos se van a esforzar en los próximos meses en establecer ese clima social habitual cuando algo no gusta y empezamos con los dimes y diretes y el ayuntamiento por aquí y por allá. No se preocupen que todo esto lo vamos a explicar con un dossier potente, ¿verdad? De lo que ha sido además la colaboración del ayuntamiento otrora años y ahora con las Juntas del Cristo en conversaciones con todos y cada uno de sus presidentes y de sus responsables eso no va a haber ningún problema. Para que la gente vea hasta qué punto el ayuntamiento de Noblejas históricamente y actualmente ha colaborado con las Juntas del Cristo. Pero convendrá conmigo, convendrá conmigo que pasado lo más grave de una pandemia con las expectativas de desarrollo industrial, social, económico de este pueblo que el reproche principal, principal por lo que he visto en su intervención sea el tema de la Junta del Cristo lo que esconde y se pone de manifiesto es otra cosa que de verdad no creo que sea el momento de manifestarlo. No lo es. Si en realidad no me ha... Si en realidad no ha aportado nada distinto van a alegar, bueno, pues a leyen y dentro de unos 20 días pues volveremos y a ver, y a ver, en fin, qué es lo que proponen para mejorar un documento que está próximo a alcanzar los 8 millones de euros que se va a ver sobradamente glosado y complementado por un proceso de enajenación de suelo industrial que una parte viene en el presupuesto pero otra parte se va a ver ahora no viene en el presupuesto y que va a suponer un apoyo espectacular para este pueblo y claro, en fin, yo no sé qué esperar de la oposición hasta ahora estaba convencido de que veníamos de un clima de entendimiento y de apoyo que creo que ha durado, lamentablemente, lo que ha durado la pandemia. No tengo nada más que decir. Es curioso, siempre le parece pobre, poco mi intervención. Cuando tenemos que oír mítines en todos los plenos no le arrebato yo a usted nada porque decía que presumía del IBI, el de las cifras del IBI. Salga y pregunta a los vecinos cuando han tenido que pagar más por los cercos si están contentos. Presumía también de las cifras del impuesto de construcciones. Claro que le dan buenos resultados. Pregúntalos de Filomena que también se lo ha cobrado. Que nosotros vinimos aquí con una moción para que no cobraran el impuesto de construcciones a los que habían tenido daños en Filomena. Y ni caso. No, 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 no. Ya se encargará el Estado. Y ya se lo dije el pleno pasado. Ya han recibido la denegación de su amigo el señor Pedro Sánchez al que manda invitaciones el día de su santo. Bueno, pues mándele algún escritito para que ayude a la gente. No te voy... No me gusta, porque no es cierto, que des a entender a la gente que el apoyo que hemos dado en todo el tema de la pandemia no ha sido sincero. Porque hemos estado de acuerdo en la mayoría, por no decirte la unanimidad, de los problemas que se han planteado. Que en algunas ocasiones hemos dicho oye, esto no, no, no. Por aquí, cuando el banco de alimentos y tal. Y lo seguiremos haciendo. Pero dar la imagen al pueblo de que no ha habido unanimidad no es cierto. Pero claro, porque ya ponemos pegas. Cuando no ponemos pegas, qué buenos somos. Pero cuando ponemos pegas y tenemos que decir cuando una modificación está mal o cuando un presupuesto nos parece excesivo en algunos puntos o en otros, ya el Partido Popular no es bueno. Cuando he hecho referencia a lo de los sueldos y yo he hecho referencia a lo de los sueldos, vuelve su mantra. El que dejó caer hace dos años en las elecciones. Que viene la derecha. Que viene la derecha. Y vais a ir todos a la calle. Nadie va a echar a nadie. Y cuando me refiero a esos sueldos, y usted lo sabe, y todos lo saben, son determinados sueldos. Porque quizás salga también y pregunte la mayoría de los empleados de este ayuntamiento que hacen su trabajo muy bien cobran sueldos normales. Normales. Pero gente que a lo mejor lleva aquí la torta de años cobra menos que gente que lleva menos años. Empleo y votos, sí. Pero también es una costumbre que todo el pueblo lo ve. Los empleos seis meses antes de las elecciones. Y presume de la plantilla que hay. Sí, una plantilla que no... ¿Qué procedimientos se han seguido? ¿Unas cuantas bolsas de empleo ahora a última hora? Le puedo detallar. Y si no, cuando volvamos para el siguiente. Todos y cada uno de los puestos que no se ha seguido ningún procedimiento y están trabajando en el ayuntamiento. Y muchos de ellos también los repara el secretario. Porque vemos los reparos a las nóminas de muchos empleados. Pero no, no se van a quedar los empleados con que nosotros queremos despedir. No. Eso es su mantra. Pero no es la verdad. Que propongamos. Que vengamos y que propongamos. Pero sí siempre que proponemos. ¿No nos tienen en cuenta las alegaciones? O no nos tiene o le echan. Para no escuchar verdades también es cierto. Un momento, por favor. Silencio. Y es... No tienes que pedir perdón, hombre. ¿Cómo pedir perdón por cobrar un sueldo? No, hombre, no. Más sencillo que todo eso. Nosotros hablamos de estragastos. No hace falta pedir perdón por un sueldo. Yo sí voy a dar las gracias a mis jefes que me permiten disfrutar de un coche oficial públicamente. Que parece ser que le molesta mucho. Le molesta mucho. Pues sabe lo que tiene que hacer. Prepararse una oposición. Hacerse funcionario. Irse a un sitio donde le puedan dar un coche oficial. Porque vuelvo a lo de los sueldos. ¿Sabe cuánto cobro yo de complemento de productividad? Y no me avergüenza decirlo. Mensual, ¿eh? Mensual. 222 euros. Luego le quitas el tanto por ciento de IRPF. 222. 1.800. O 1.000. o 1.500. O alguno más. Y claro, dices que cuando has hecho referencia a lo del agua que en este presupuesto no se refleja deuda del agua. No, claro. Entre otras cosas precisamente no está lo de ejercicios cerrados y ejercicios anteriores como estaba en el anterior. y era donde venía reflejado. Pero es que aquí no se abre una partida para pagar el agua que se debe. No. Aquí se abre la partida para pagar el agua en curso. Y hemos estado pagando este año. O me vas a negar que no hemos pagado dos millones de euros durante este año. Lo que pasa es que son de subvenciones que teníamos que venir para los vecinos y no vienen. ¿Me vas a negar que no había reconocido el año pasado cuatro millones de euros de agua pendientes de pago? Y no volvamos a la mancomunidad, a la confederación, somos el problema, somos la solución. No. Los números son los que son. Y pasando a otro punto, me dice que lo que hemos aplicado, que le he dicho yo, que hemos aplicado ese fondo de contingencia, si no se gastara, pues por supuesto, ojalá no se gaste y no venga ninguna catástrofe y no avecines nada. Presumimos de que somos un pueblo rico, de que tenemos muchos millones en el banco. Este año ojalá no venga ninguna catástrofe y todo sea perfecto. Vamos a dar una alegría a los vecinos, vamos a bajar en los impuestos. Vamos a bajar los impuestos. Porque me decían el otro día, va diciendo por ahí tu alcalde que va a cobrar 17 millones de euros y el caso es que no sé, o sea, perdón, 17 millones de euros y el caso es que no sé qué hacer con 17 millones de euros. O sea, sí, una cosa, pues vamos a bajar impuestos, vamos a bajar impuestos, ojalá no vengan 17, vengan 50, 100, pero vamos a bajar impuestos que el ciudadano medio lo vea. y ya por último, en lo que se refiere a las fiestas, yo no he basado toda mi intervención en las fiestas, era un detalle que sí lo tenía apuntado porque me ha llamado la atención y sí quiero expresarlo como lo expresé el año pasado, pero claro, cuando le he oído decir que vamos a destinar todo el mes de julio y es que aquí ya hay muchos. Ahora vamos a destinar las fiestas a todo el mes de julio porque no es lectivo. Ya. Pues habrá que decirle a José Luis Almeida que San Isidro y los toros que los quite de mayo porque no es lectivo, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a a intentar suplantar una fiesta por otra? Lo único que les dije el año pasado y les vuelvo a decir, todos sabemos que las juntas del Cristo de más lo que han hecho todas y cada una de ellas, todas y cada una de ellas, habrá gente que le habrá gustado unas, habrá gente que le habrá gustado otras, pero todas y cada una de ellas han puesto su tiempo, su esfuerzo y sobre todo, y mucho y sobre todo su dinero para que todos pudiéramos disfrutar de unas fiestas. No se sienta con las asociaciones, no se sienta con, no se ha sentado con los cazadores aunque haya salido mal, no se ha sentado ahora con los agricultores a ver cómo salen, ¿por qué no empezamos a plantear que hay un problema que la gente ya no quiere responsabilidades y en eso sí estoy de acuerdo contigo? Vamos a plantear y vamos a ver cómo podemos solucionar esa parcela pequeña que queda, que claro, si para ustedes no es importante y encima dicen que el Cristo es del PP, ¿cómo van a intentar? el Cristo no es de nadie el Cristo es de noblejas y de todos y cada uno de los noblejanos no venga diciendo que el Cristo es del PP coja usted coja usted al Cristo entonces inducir a que todo mi desarrollo ha ido a las fiestas no a las fiestas ha ido al fondo de contingencia ha ido a los gastos de personal y corrientes y con esto quiero decir que creo que el presupuesto en las partidas más o menos es que tiene que estar equilibrado ¿cómo no va a estar equilibrado un presupuesto? pero seguimos viendo datos que nos hacen votar en contra bien bueno ahora ha cambiado el tono ahora ha cambiado el tono después de que yo he dado explicaciones pues algunas cosas que parecían que ¿verdad? pues ya no son iguales ya no son iguales empiezo por el final ¿verdad? por el asunto de las fiestas vamos a contribuir dice usted a tomarnos en serio claro nosotros hemos dado un paso adelante y como le he dicho anteriormente pues proponemos un modelo nosotros hemos propuesto un modelo consideramos que esto puede ser muy positivo para noblejas concentrar todas y cada una de las fiestas ¿vale? de los actos festivos en torno a un mes de ferias y fiestas en el mes de julio y de esa manera respetamos la idiosincrasia de las hermandades y hacemos posible la continuidad de las juntas del Cristo que pueden continuar renovarse para en mayo hacer sus actos religiosos como se ha hecho recientemente por causa de la pandemia pero ya antes también y empezar a construir sobre una nueva nueva realidad y es una base de una nueva colaboración con todo el pueblo con el ayuntamiento y vuelvo a repetir y con todos y cada uno de los vecinos y con los empresarios que han tenido un papel muy importante en el devenir del desarrollo de las fiestas del Cristo nosotros lo siento hablamos con todo el mundo hablamos con todo el mundo que quiera hablar y que se puede hablar yo ayer y hoy he tenido ocasión de conversar con siete o ocho cazadores distintos quiero decir no no voy a decir que todos son gente próxima a mí a mí lo que se me transmite después de estos meses es que están encantados que están encantados hay hay cuatro o cinco personas que no están encantadas ¿verdad? pero es que esas cuatro o cinco personas no están encantadas no porque la cosa funcione precisamente no están encantadas porque funciona ¿verdad? pero se abre en este tema que no viene si ya bueno lo ha mencionado quiero hablamos con los agricultores si están preocupados y también van a proponer un modelo claro de lo que les concierne proponen un modelo es que ser agricultor noblejas tiene que haber gente que les escuche y ellos curiosamente lo que se quejan es que los cazadores no les escuchen es que es curioso cómo cambia de verdad dependiendo de cómo situemos el enfoque del problema de la colación de que no hablamos claro que hablamos hablamos con los vecinos yo me parece simplemente me lo va a permitir alucinante que después de quince años este ayuntamiento tenga que seguir sosteniendo que somos un ayuntamiento que sube los impuestos que tiene un afán confiscatorio después de haber tomado medidas que han supuesto actualizaciones de ordenanzas algunas veces a la alza verdad y otras veces a la baja nosotros hemos bajado el tipo de gravamen al 0,55 nosotros ustedes estaban de acuerdo proponían un punto porcentual en mal y bueno pues hemos bajado el tipo de gravamen hemos propuesto tipos diferenciados ustedes también proponían tipos diferenciados por favor pueden mantener el tipo hemos bajado hemos bajado el tipo de gravamen y hemos propuesto tipos diferenciados ustedes proponían una bajada del tipo gravamen y proponían mantener los tipos diferenciados entonces en eso estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en los parámetros en los que situar esas decisiones pero estábamos de acuerdo en eso coincidíamos en eso coincidíamos y hemos situado el problema donde verdaderamente está en la actividad de que muchos vecinos presentan recursos para cambiar determinadas tipologías de construcciones a otros usos y de esa manera escapar de los umbrales y situar la mayor carga impositiva donde debe estar y eso se está haciendo es un proceso que no es fácil que no es rápido que llevará su tiempo pero se está consiguiendo en esta última semana hemos tenido ocasión de devolver ingresos que se habían producido al ayuntamiento porque algunos vecinos precisamente porque el catástroles había resuelto en ese sentido han salido de los umbrales y les hemos devuelto dinero claro otros han entrado pero es que esos que han entrado desde un punto de vista de lo que es la justicia tributaria está justificado por lo tanto sí lo repito hemos acertado con las decisiones y esas decisiones no son distintas de las que proponían ustedes nosotros bajábamos el tipo y ustedes también ustedes algo más nosotros algo menos de acuerdo proponíamos tipos diferenciados ustedes también nunca lo negaron nunca nunca lo negaron solo hubo una persona que presentó alegaciones a título particular que proponía la eliminación pero el Partido Popular no lo hizo proponía distintos tipos diferenciados pero los proponía por lo tanto me está usted reprochando algo en lo que ustedes estaban de acuerdo y su escrito de alegaciones lo hicieron público por lo tanto tampoco creo que sea algo en lo que haya que invertir demasiado tiempo si me molesta ahora reconduce el tema no el mantra yo no he hablado de que aquí la derecha ante un eventual cambio de gobierno vaya a despedir a nadie yo no le he dicho lo que digo es que usted se empeña en recordarnos un momento si, 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 si si, si, si si, si, si si, si lo voy a decir por favor si, si esto ustedes lo que se empeñan en decir es que el procedimiento de acceso y de regularización del personal que haya que regularizar tiene que ser a través de ofertas públicas de empleo y procesos abiertos y yo lo que digo es que eso supone un riesgo de que haya personas que vengan y levanten el puesto a las asistentes y ese riesgo está es así ustedes decienden que es lo que hay que hacer y yo creo que eso no es lo que hay que hacer al menos de momento habla usted de que hay trabajadores de que se quejan o que se le han quejado o que creen que cobran poco después de tirar nosotros somos un gobierno por favor tiene usted tiempo para decir lo contrario que el portavoz del Partido Socialista es que no hay no hay límite de tiempo y está claro que esto no es café para todos hay distintas responsabilidades hay distintas ocupaciones ¿verdad? y yo las personas que han venido y nos han planteado actualizaciones salariales pues se ha examinado en algunos casos se ha atendido los trienios es algo que se reconoce de oficio nadie tiene que estar detrás del Ayuntamiento para vida ya reconoceme un trienio nosotros tenemos que tener ese control ¿verdad? y está yo lamento que usted cobre un complemento de productividad tan bajo en la Administración General del Estado considero que alguien de su categoría y de su responsabilidad podría cobrar más como el resto de funcionarios que se le asimilen pero creo que es un mal mensaje para muchísimos funcionarios el decir no si lo que tienes que hacer es si quieres tener un coche aprueba una oposición si es que es el funcionario es otra cosa si quieres tener un coche y poder usar un coche aprueba una oposición al funcionario y tal yo conozco un montón de funcionarios que lo son que hacen un trabajo excepcional y que no tienen a su disposición recursos que pueden utilizar de forma particular yo me alegro de que usted para el ejercicio de sus funciones utilice el coche como no pero a mí lo que me molesta es no me molesta que usted lo utilice para tema particular no lo que me molesta es con todo respeto que tenga la poca vergüenza de afearnos este tipo de cosas con el tema de las dietas cuando es vos populi no lo digo yo y usted presume mucho hablar con la gente y la gente con nosotros y bueno y esta que va con un coche que pagamos todos y va a comprar o va a no sé qué o va a las mías y la gente comenta comenta claro es inevitable vivimos en un pueblo o qué pasa que solo comentan en contra del equipo de gobierno no hombre no todos estamos en el candelero y en este escenario en este teatro que es la política también local verdad y estamos ahí a mí no me molesta usted puede hacer con su vida lo que usted quiera ahora cuando usted se dice no pues entonces pues claro pues le tengo que recordar ciertas cosas usted presentaron una moción para que nosotros no cobráramos las licencias de aquellas obras los vecinos particulares presentaran en una ocasión de los gastos de filamena hubo un informe del secretario en ese sentido fue verbal lo comentamos y era claro que nosotros no podíamos establecer exenciones otros ayuntamientos lo han hecho pero bueno quiero decir cada administración está regida por un marco legal quien lo interpreta son sus funcionarios Roberto en su momento consideró que eso no era el camino y nosotros estamos trabajando y vamos a aprobar en las próximas semanas una convocatoria de ayudas ya lo dije es que lo dije y le dije además que se la pasaría y a fe que lo voy a hacer para apoyar el importe de lo ingresado en concepto de ICIO verdad con ocasión de aquellas obras sí sí lo vamos a hacer es decir fue un compromiso y lo voy a llevar a término yo no tengo por qué mandarle a Pedro Sánchez ningún recadito de por qué le niega a las familias de noblejas las ayudas de Filomena porque me consta de otras en viviendas que sí se las han dado entonces hay que entender que las ayudas de emergencia se otorgan para aquellos inmuebles que constituyen la vivienda habitual y en el sector industrial y en el sector industrial ¿vale? no se otorgan se dan a través del fondo de compensación de seguros pero claro para acudir a ese fondo las industrias y los particulares que tienen propiedades vinculadas a temas industriales tienen que tener una póliza de seguros que les cobra ¿cuál es la conclusión? que si no tienen póliza y el fondo de compensación no se lo da y las ayudas de emergencia tampoco lo tiene que pagar el ayuntamiento pues mire sí les vamos a ayudar pero claro pero para ayudarles necesitamos un hecho objetivo y es algo tan normal como que la obra que tengan que hacer la comuniquen porque ¿y si están haciendo la obra y pasa algo? luego nos ponemos todos muy nerviosos cuando ocurren desgracias en los pueblos que menos que haya un seguimiento un control y sí y un cobro y que tengan las obras legalizadas sí, sí y luego tener una base sobre la que poder operar y ayudar y en esas estamos yo como Comprenderano voy a ir detrás de la gente persiguiendo para que presenten licencia aquí cada uno ya sabe lo que tiene que hacer aquí cada uno ya sabe lo que tiene que hacer pero luego si el día de mañana nos vemos sometidos como ha habido ocasión a revisiones catastrales y vienen las inspecciones y vienen multas claro yo desde luego no voy a ir con una pistola detrás de la gente ni como concejal ni el alcalde ni el equipo de gobierno creo que es algo razonable que si se hace una obra una reforma se comunique se cobre el tanto por ciento que prevé nuestra ordenanza que modificamos ¿verdad? y sobre la base de lo ingresado al ayuntamiento articular un mecanismo de ayuda y en eso es lo que estamos y lo vamos a hacer por lo tanto tampoco considero que esto tenga que mandarle yo a Pedro Sánchez un recado la sentencia de las plusvalías ha supuesto un mazazo para muchos ayuntamientos ¿verdad? hay quien acusa al gobierno actual de falta de previsión pero el gobierno actual lleva dos años escasos tres la primera sentencia en materia de plusvalía fue hace 17 años los otros que han hecho es decir eso de utilizar aquí en los ayuntamientos como una maquinaria frentista contra el gobierno ahora de esto ahora vamos a hablar después ¿verdad? no no me parece razonable de verdad además considero que son temas que como dice el alcalde no tienen que ver con un debate presupuestario porque en definitiva por lo que leo entre líneas de sus intervenciones en el fondo pues bien nos gusta tener un buen presupuesto unas buenas cifras que vean que esté equilibrado que podamos continuar con esta actividad de desarrollo porque como usted bien dice y yo he dicho claro pues es que para eso estamos para atender las necesidades entonces yo creo honestamente que desde hace mucho tiempo en este pueblo se ha instalado una idea aceptada evidentemente pues que tiene sus tensiones y yo no las voy a negar de que a cambio de un esfuerzo contributivo el ayuntamiento el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y de sus familias una amplia gama de atención eficiente en materia de bienes y servicios que la gente agradece sobre todo en situaciones complejas sociales laborales y sobre todo cuando vienen situaciones en las que el ayuntamiento está ahí y para hacer eso el ayuntamiento tiene que ser fuerte y el ayuntamiento no es fuerte porque tenga un ingreso extraordinario de 10, de 12, de 14 de 17 no el ayuntamiento es fuerte porque tiene un sistema impositivo y una estructura de ingresos fuerte esa es la realidad que luego se puede ver completado y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir con este presupuesto y con todas las decisiones en materia económica con sumo gusto esperaremos a sus alegaciones en la forma que las quieran presentar a través de las personas que las quieren presentar y que serán informadas y que con independencia de los motivos de legitimación ya le adelanto que entraremos a valorar sí y no hay ningún problema en debatir ya lo ve ningún problema a mí no me parece que usted haga intervenciones pobres alguna vez se lo he dicho sí es verdad pero claro es que yo usted es funcionaria usted tiene una capacitación nos lo recuerda en todos los plenos que es funcionaria y nosotros yo pues pues hoy la plebe un indigno de estar aquí un fallo del proceso democrático que ostenta la representación de ser portavoz del equipo de gobierno y que tiene la responsabilidad de gestionar un presupuesto de casi 8 millones de euros ¿qué le vamos a hacer? la vida tiene estas contradicciones no no he negado que en un porcentaje del presupuesto esté bien elaborado pero tienes que admitir que nosotros tenemos que recordar lo que está mal y lo que queremos que esté mal el debate que se suscita porque tú lo has empezado en que si el coche que si funcionaria voy a intentar dinamitar mi imagen pública si ese es tu juego sigue adelante sigue adelante silencio por favor y lo referente que has dicho a a lo de los trabajadores creo que se ha grabado yo no he dicho que han venido trabajadores a decirnos que se quejan no 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 ah lo has dicho tú silencio por favor no esta vez que vamos el debate no pero has dicho que lo hemos dicho de taberna no que nosotros lo vemos a nosotros no se nos ha quejado nadie pero nosotros si lo vemos y lo del IBI es que me parece tan gracioso que te doy otro ole claro que lo bajasteis estaba en el 1.16 y tenemos que venir aquí a aprobar la moción para subvencionarlo pero lo dejasteis en el 0.55 que se puede haber dejado en el 0.49 que nosotros propusimos y con esto ya termino gracias me permito recordarte que si yo he entrado a ese debate ha sido porque tú previamente no entonces ni tú más pero tú has utilizado una vez más para reprochar un documento de presupuesto y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones la existencia de gastos llámalos excesivos superfluos innecesarios como lo quieras denominar entre ellos nuestras dietas y nuestros sueldos yo creo que el sueldo es algo consustancial al trabajo entonces si tú entras en esa dinámica de atacar lo que consideras que ese gasto es prescindible pues como comprenderás prescindible prescindibles pues bueno podemos hablar mucho es un debate de seguridades yo al entrar en este debate yo tenía seguro dos cosas que voy a sacar adelante los presupuestos que es mi responsabilidad y que el Partido Popular no me va a apoyar los presupuestos también lo tengo claro y a mí esto me permite abordar las cosas con una cierta tranquilidad es así de claro entonces yo no me planteo esto como una imagen para dilapidar tu imagen pública dilapidar imagen pública es buzonear cosas insultar no 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 de verdad no pero evidentemente dentro de lo que es el fragor del debate pues si tú introduces ciertos elementos que tienen que ver con nuestras circunstancias personales y cobrar a fe que es una de ellas pues bueno me permitirás que te responda no entiendo que te puede gustar más o te puede gustar menos pero en fin no me parece que sea las formas muchas gracias don Leandro Calderón Ortega si usted no quiere oír el mitin como usted dice con falta evidente de respeto a la presidencia le concedo a usted que puede usted salirse y cuando ya haya terminado le digo don Leandro ya puede entrar ¿puedo salir a fumar? si si perfectamente mire váyanse usted y así no no tenemos ningún problema en que usted oiga mi mitin mi mitin no no yo no yo no le he hecho a usted yo le he dicho que si usted quiere salirse porque no quiera oír mi mitin usted es libre si aquí la libertad es lo primero la libertad es lo primero vamos a ver solo voy a hablar de una cosa histórica y una actual la histórica es la historia de la relación que ha habido entre este ayuntamiento de los ayuntamientos democráticos los ayuntamientos desde el año exactamente 79 hasta aquí hasta ahora exactamente 42 años de los ayuntamientos y también porque como soy mayor he visto las actuaciones de las juntas antes de la democracia el ayuntamiento no pagaba absolutamente nada cuando digo nada el ayuntamiento de Franco de franquismo no pagaba nada cuando digo nada es con la contundencia del nada es más hasta la junta del cristo tenía sus propios arcos de luz que unión fenosa se enganchaban a la red pública de alumbrado y venían a ver cuántas bombillas tenía para pasárselas a la junta del cristo el ayuntamiento se limitaba a tapar los baches que había ocasionado el invierno en la carrera del cristo y nada más o sea y nada más no daba ni una sola peseta pero vamos ni una sola peseta cuando digo ni una sola es que ni una sola la primera vez que un ayuntamiento dio dinero a una junta del cristo fue en el año ochenta que había terminado los dos años que una junta en la que estaba Rosalío Salinas que el presidente era Alonso el vinatero terminaba en el año ochenta y en el año ochenta vino una junta en la que estaba ya difuntos Adelaido Rodríguez Escobar de presidente el jefe local y comarcal de la UCD entonces que era otra persona que ha muerto y que no voy a hablar solamente por respeto de Conejo y alguien representando a Copisa bueno en fin una junta en la que la primera vez que el ayuntamiento que presidía Antonio Fernández de Vilés que ha muerto dio exactamente ciento cincuenta mil pesetas a esa junta con gran cabreo de la junta anterior que era su suegro su consuegro que no le habían dado ni absolutamente ni una sola peseta y ahí empezó pues el que el ayuntamiento democrático empezó a subvencionar parte de las fiestas a la a la junta del cristo toda la junta del cristo evidentemente agradeciéndoles a todas el esfuerzo no todas han tenido el mismo nivel de trabajo y el mismo nivel de éxito en su actuación sería falso y de una de toda falsedad ¿eh? ha habido juntas que se dedicaron desde el primer momento a a trabajar a trabajar y que bueno pues el ayuntamiento lo tenía claro aquellos que siempre se les dio un montonazo de dinero la próxima vez vamos a sacar durante estos 42 años ¿eh? lo que el ayuntamiento ha colaborado en las fiestas del santísimo cristo de las injurias para que veamos de dónde nos estamos moviendo qué realidad es pero teniendo en cuenta de que antes de la democracia el ayuntamiento no daba absolutamente nada o sea nada ¿vale? bueno y no por eso faltaban juntas del cristo ¿eh? bueno se repartían todos los años entre los vinateros los constructores era un pim pam pum pero hay un tema actual que sí me preocupa el que cuando se habla de esa partida de un millón y pico de euros se parezca parezca exagerada por cuanto dices que usted por el señor portavoz del PSOE usted se imagina que va a haber una catástrofe mayor de las que ha habido eso es mucho no pero es que claro aquí en el pleno pues hay que descender hasta mire una cuestión que se va a hacer se va a hacer porque está se va a hacer con ese dinero una parte importante y que se van a alegrar los vecinos todos todos es que va a haber una base local para instalar unos repósitos para almacenar salmuera que no se pasa instalaciones para llenado rápido en no más de 5 minutos de una cisterna de 10.000 litros de los bomberos para que puedan llenar todos los camiones que vengan en algún incendio que haya aquí en Noblejer gordo y un espacio para 5.000 toneladas de sal y maquinaria de mano y mecánicas para limpieza de aceras en tiempos de heladas y en tiempos de nieve eso va a ser una realidad que se van a alegrar mucho los vecinos porque tienen que alegrarse porque es una es que va a ser la primera base local la primera de la provincia base local porque ha pasado el tiempo de la de la filomena y no vemos ningún anuncio de que se vaya a hacer a nivel provincial bases porque claro luego después pues tenemos que acudir a a suplementar o a complementar a los pueblos de alrededor de sal o de otras de otros elementos pues porque llega el momento en los que bueno pues cada uno se gasta el dinero donde pues de nosotros queríamos que nuestros niños y niñas pudieran ir a los institutos y si no es por el ayuntamiento de noblejas los niños no pueden ir al instituto de noblejas y lo digo con mucho orgullo aquí y ahora lo digo con todo el orgullo del mundo porque para eso estamos para sentirnos orgullosos de las cosas que se hacen bien comprar y inventar parcelas también actual mire compramos porque hay un desarrollo urbanístico importante que hay que continuar y hay viviendas medio derruidas o derruidas completamente que pueden convenir al desarrollo urbanístico de noblejas para hacer de noblejas un pueblo más más seguro más tranquilo más sostenible y vender parcelas vender parcelas a industrias que o aumentan su nivel de de construcción de nuevas de nuevos para construir y para para meter más gente o parcelas como la que de la cual hablaremos dentro de unos puntos de la de 200.000 euros que o vienen con el como dice con el bicho dentro o va a ser difícil que la vendamos o sea nosotros no estamos y hemos demostrado durante todos los años que llevamos con el tema de tener la visión industrial que hemos tenido aquí en noblejas pues de conseguir que vengan los industriales que les guste noblejas que se sientan a gusto en noblejas como ya han demostrado en actos y en y que digan en la senda que sigue noblejas es la mejor para reindustrializar y para empezar a salir del bache que ha sido tremendo de un de una crisis sanitaria que no hemos conocido yo por lo menos no he conocido nunca ni ojalá ya vuelva a conocer ninguna más más grande eso es y no es ningún mítin porque no tengo por qué echar mítines los mítines vendrán vendrán cuando 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 toque ahora lo que toca es trabajar trabajar y trabajar vamos a pasar a la votación don leandro por favor ya puede usted entrar si usted quiere bueno vamos a pasar la votación de la aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento 2022 que también quiero recordar que somos 919 ayuntamientos en castilla la mancha y algunos están aprobando el presupuesto del 2021 todavía pero bueno pero no no habrá más de 10 que hayan aprobado el presupuesto en 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 noviembre que podía estar aprobantes pero bueno ha habido dificultades hasta personales ¿no? para no poder asistir por tanto vamos a votar lo que es el punto más importante del año el más con mucho porque lo que no está en el presupuesto no existe es mentira uno puede presupuestar aquí el oro y el moro si no está en el presupuesto no existe votos a favor votos en contra se aprueba inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de 2022 acuerdo si procede sobre la declaración de cierto el expediente de contratación para la enajenación de la parcela 1.14.1 proyecto de reparcelación parque tecnológico lineal tiene la palabra don Antonio me parecería razonable acumular el punto 3 y 4 si el sentido del voto va a coincidir y teniendo en cuenta que son asuntos que están íntimamente relacionados el desierto y la simultánea aprobación del acuerdo para volver a alicitar la enajenación de la parcela referida ¿está usted de acuerdo en que vayan los dos? entonces se acuerda por unanimidad que el punto 3 y el punto 4 se refiere lo mismo se refiere a la declaración del desierto y la nueva aprobación del expediente de contratación básicamente el proceso para la enajenación de esta parcela que trajimos recientemente al pleno de la corporación tiene como finalidad poner a disposición de un potente inversor industrial una parcela que es de titularidad municipal para la implantación de una importante plataforma de perfil logístico esta operación de llevarse a cabo generaría al ayuntamiento unos ingresos de no menos de 10 millones de euros y evidentemente como he comentado con ocasión de mi intervención en el presupuesto son operaciones que difícilmente se pueden en muchas ocasiones encajar en los plazos y en los recovecos de los procedimientos administrativos de contratación ¿verdad? porque los tiempos administrativos y legales van por un lado y los tiempos inversores y acceso a la financiación de este tipo de gigantes y de monstruos inversores pues va por otro tenemos el absoluto convencimiento de que con este acuerdo de declaración de desierto y la simultánea aprobación de expediente por 20 días más otorgamos el tiempo suficiente para que esas conversaciones que hemos desarrollado y mantenido a cabo se materialicen en la presentación de una oferta ¿verdad? sobre la adquisición de esa parcela en los términos mínimos de valoración que constan en el expediente y que además como refiere el alcalde de esa forma coloquial venga con un proyecto como nos han referido de implantación de una gran plataforma de perfil logístico para albergar una importante cantidad de puestos de trabajo de noblejas y del resto de la comarca y en eso es en lo que estamos volviendo a colación del presupuesto en eso es en lo que estamos hoy podemos volver a traer este expediente al pleno sobre la base de unas conversaciones que se están teniendo que son positivas y sobre la base de un proyecto del parque tecnológico lineal que lo hemos dicho muchas veces no siempre contó con la quiescencia y con el apoyo ¿verdad? de muchos de los concejales que históricamente han formado parte de los grupos políticos presentes en este pleno pero la realidad es la que es y lo he mencionado en mi intervención vamos a triunfar en esa idea de hacer de noblejas un referente a este lado de la provincia y de la región de desarrollo potente industrial y ese es el principal objetivo de este equipo de gobierno y con estos acuerdos lo que pretendemos es ganar el tiempo suficiente para que este grupo inversor pueda presentar esta propuesta las conversaciones están sucediendo y creemos que en los próximos días podremos comunicar la presentación de esa oferta ¿verdad? y los términos de la misma no solo económicos sino de proyecto de proyección constructiva y laboral muchísimas gracias en relación con este punto en el anterior pleno votamos a favor porque como lo vamos a hacer también ahora porque no vamos a poner trabas en ningún proyecto de desarrollo que beneficie al pueblo ni a sus vecinos y en conversaciones que he tenido contigo sobre este punto para salvaguardar también el proyecto vamos a votar a favor entonces se entiende aprobado por unanimidad el punto 3 y el punto 4 ¿no? bueno pues le dimos que ya es muy tarde al punto 5 es una proposición que presenta el Grupo Popular para instar al Ministerio de Fomento a desarrollar el trazado del A40 Villasequilla Yepes aprobado en el 2010 y renunciar a la nueva propuesta de trazado Borós Seseña pues con fecha 18 de octubre presentamos una proposición para instar al Ministerio de Fomento a desarrollar el trazado del A40 Villasequilla Yepes aprobado en el año 2010 y renunciar a la nueva propuesta de trazado Borós y Seseña para que todos los vecinos lo sepan es la carretera la A40 la que tenemos aquí que a partir de Ocaña continuaría hasta Toledo viendo las horas que son me vais a disculpar que haga un resumen que no lea toda la proposición para no hacer este pleno ya más tedioso de lo que está siendo y que principalmente el pasado 15 de julio se publicó en el BOE el estudio informativo del trazado de la autovía A40 donde se opta que esa carretera en lugar de pasar por donde estaba ya desarrollada Villasequilla y Yepes que pase por Borós y Seseña en el estudio aparte de que hay muchas cosas que no no lo tienen claro y parece ser que infla las indemnizaciones de hasta 75 millones en una de las alternativas cuando la realidad es que apenas superan los 3,8 millones nosotros creemos y cuando nos lo dijeron consideramos que lo teníamos que presentar que la Mesa de Ocaña es una comarca que necesita un impulso importante para su desarrollo y que la A40 discurra por estos municipios supondría un motor para nuevas actividades y fuentes de empleo y másime cuando estamos aquí hablando de empleo y desarrollo entonces es por eso que presentamos esta propuesta ¿de acuerdo? para mostrar el firme apoyo que el Ayuntamiento muestre su firme apoyo al trazado de la A40 que ya estaba aprobado en 2010 y solicitar al Ministerio de Fomento que reconsidere su decisión de apostar por esta nueva alternativa y dar con ello cuenta al Ministro de Fomento y esperamos que creemos que es una buena proposición a ver si como dije en una reunión que tuve es la primera vez que nos votáis algo a favor estaríamos encantados hemos sido un Ayuntamiento pionero me atrevería a decir que combativo obviamente a la hora de meternos en charcos que muchas veces trascendían las competencias y las posibilidades que a lo mejor los Ayuntamientos tienen muchas veces para influir en decisiones en materia de infraestructuras y Noblejas hoy goza de un importante nudo de comunicaciones en materia de infraestructuras porque el Ayuntamiento históricamente y en esto quiero personalizarlo concretamente la persona del Alcalde ha estado siempre pendiente de procurar que este pueblo y sus aledaños pero sobre todo este pueblo estuviera lo mejor comunicado posible ese es uno de los motivos no solo ese por el que Noblejas es un importante foco industrial un polo de atracción industrial no solo es ese es importante y claro la tentación de pensar que el hecho de que determinados trazados pasen cerca de los pueblos puede suponer un desarrollo industrial como el que Noblejas ha habido es algo legítimo es algo legítimo y yo le voy a ser en nombre del equipo de gobierno y del alcalde le voy a ser absolutamente franco a mí el trazado actual no me gusta a mí el trazado inicialmente previsto en el año 2010 tampoco me gusta tengo mi propio criterio y eso me lleva lo tengo porque he tenido la grandísima suerte de estar en este ayuntamiento y conocer a personas inteligentísimas que me han enseñado mucho en materia de infraestructuras empezando por el alcalde y grandes funcionarios que han estado aquí no me gusta el trazado actual no me gusta el que estaba previsto en el año 2010 desde el ayuntamiento Noblejas consideramos que la mejor forma de conectar rápidamente esta zona la conclusión de la 40 desde Ocaña a Toledo tenía que pasar por una vía de nueva creación que conectar a la mesa de Ocaña con el partido judicial de Orgaz y llegar a Toledo por la carretera de Nambroca y de esa forma entrar a Toledo desde el norte en términos de altitud en el sur en términos de latitud conectar con la 40 ¿verdad? y entrar a la creación del nuevo hospital esa es mi propuesta evidentemente no está en ninguna de las planificaciones no me gusta no me gusta el nuevo trazado ni me gusta el anterior pero lo que no acabo de entender es que no les guste a ustedes no lo entiendo ¿verdad? y es esto lo que me choca hago un inciso hace unos meses vino usted a este pleno con una propuesta para que solicitáramos al recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez que entregar a los ayuntamientos las cantidades de dinero pendientes de ingresar en concepto de participación de tributos del Estado y nosotros siempre le dijimos que tanto el recién gobierno como el anterior como los anteriores siempre habían colaborado usted me reconoció que bueno pues que son mociones proposiciones que se hacen a otras instancias y que bueno se presentan en los pueblos para generar debates un poco de contenido político a otros niveles me dijo bueno pues si tengo que rectificar lo haré si es que eso es así y hoy viene con esta proposición que me consta se ha presentado en muchísimos ayuntamientos lo presenta el 27 de octubre después de que el periodo de exposición pública para plantear alegaciones y manifestaciones acabara en el mes de agosto con esto le quiero decir que en realidad el contenido práctico de lo que aquí se está debatiendo no lo tiene porque adoptemos lo que adoptemos no nos van a hacer ni caso porque el periodo de exposición pública acabó en el mes de agosto ¿verdad? entonces presentar esto en octubre pues bueno yo entiendo me consta que hay una campaña ¿vale? si hubo ayuntamientos directamente afectados que lo presentaron en tiempo y forma pero nosotros esto verdaderamente no tiene ningún sentido y hay desde el punto de vista de lo que es el procedimiento y ahora voy a entrar en el fondo del asunto mire yo no sé si sabe usted que en el año 2014 gobernando en España el señor Manero Rajoy nuestro presidente entonces y en Castilla-La Mancha nuestra presidenta entonces la señora María Dolores de Cospedal hubo una orden de estudio que yo tengo aquí que dice lo siguiente yo también voy a condensar para no hacerlo excesivamente largo ¿y que está en el expediente? sí claro que está en el expediente del ministerio y de la demarcación de carreteras de Castilla-La Mancha la autovía 40 Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel incluida como uno de los objetivos del plan estratégico de infraestructuras ya está construida y en servicio en los tramos Maqueda-Toledo y Ocaña-Cuenca restando pues la construcción del tramo Toledo-Caña para completar el itinerario entre Maqueda y Cuenca llegados al momento actual 2014 se ha recibido en esta Subdirección General de Estudios una propuesta formulada por la demarcación de carreteras del Estado en Castilla-La Mancha en el sentido de reconsiderar las actuaciones previstas en el tramo Toledo-Cuenca-Teruel para la que no se ha llegado a autorizar la redacción del correspondiente proyecto de construcción la propuesta de la demarcación consiste en la redacción de un estudio informativo en el que se analice de nuevo el cierre del A40 entre Toledo y Ocaña pero esta vez bajo un nuevo enfoque con la vista puesta a las actuales condiciones esto es buscando nuevas soluciones apoyándose en los corredores de carreteras ya existentes y que permitan reducir en lo posible la inversión necesaria hasta el momento el tramo Toledo-Cuenca-Teruel supondría una inversión total en torno a 332 millones de euros dicha cantidad representa un grave hándicap para que la autovía pueda ser ejecutada en los próximos años de hecho la ejecución de la autovía de dicho coste solo se puede pensar en horizontes de medio y largo plazo y siempre bajo la optimista y hipotética cobertura que proporcionarían unas condiciones económicas favorables por otra parte tal y como se ha mencionado la demarcación de carreteras del estado en Castilla-La Mancha ve la posibilidad de reducir el coste de la autovía manteniendo objetivos de conectividad que coincidan en lo posible con los corredores ya existentes que comunican directa o indirectamente las localidades de Toledo y Ocaña dos puntos las carreteras Nacional 400 CM4001 la CM4006 y las autopistas AP41 y R4 continúa la orden de estudio analizando circunstancias técnicas para concluir en el año 2014 que lo que hay que hacer es alterar el trazado previsto en el año 2010 para ejecutarlo en los términos que ha salido en la orden de estudio actual en términos prácticos que ustedes nos están presentando como grupo popular una propuesta para que este pleno se posicione en contra de algo que decidió el Partido Popular no fuimos nosotros ni el Partido Socialista no es un debate ideológico yo entiendo que las circunstancias en el Partido Provincial de Toledo han cambiado y hay una nueva dinámica y hay que abrir frentes políticos contra el gobierno de Castilla y La Mancha ustedes lo dicen en la proposición instar a la Junta ¿a qué? si no es su carretera si la Junta ha presentado alegaciones la Junta ha presentado alegaciones en el Ministerio en el sentido y lo sabemos de que si optan por el trazado A tengan en cuenta esto de si optan por el trazado B tengan en cuenta esto y si optan por este trazado tengan en cuenta estas circunstancias la actitud normal de una administración que no es su competencia pero que colabora pero esta propuesta contra la que ahora se va en contra es una propuesta que nace de una modificación del tratado previsto en el año 2010 y que fue impulsado desde la demarcación de carreteras de Castilla y La Mancha en el año 2014 entonces gobernaba el Partido Popular y quiero que sepa que la lógica que aplicaron era correcta yo lo he escuchado al alcalde decir muchas veces que el mejor sistema para conectar Toledo y Ocaña Ocaña y Toledo es ampliar y desdoblar la actual Nacional 400 no se hizo por motivos medioambientales ¿qué ha hecho el Estado? una de dos si lo trasladas a la margen izquierda trazado 2010 tienes que hacer una autovía nueva un trazado de nueva creación ¿qué es lo que propuso el Partido Popular en el 2014? trasladarlo a la margen derecha del río aprovechar la CM41 desdoblarla utilizar la actual CM4001 como una vía de servicio y conectar a mí no me gusta pero entenderá que yo no puedo aprobar algo que nace del Partido Popular pero no porque nazca de ustedes sino porque en realidad esta situación quien la ha provocado es en el año 2014 el Partido Popular yo sé que esto en los ayuntamientos no se explica no se llega a esta profundidad de contenido no se llega a hablar con las personas que pueden aportar esta información o sí porque hubo una reunión en la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha entre concejales y alcaldes y alcaldesas de distintas reuniones de distintos grupos políticos a Nobleja no se la invitó no pasa nada ¿verdad? pero ahora sabemos que en esas reuniones el actual director general puso de manifiesto estas circunstancias y sin embargo y a pesar de ello a pesar de ello se ha iniciado este movimiento esta actividad esta actitud entonces yo sé que esto se ha aprobado por unanimidad en muchos plenos evidentemente tienen todo mi apoyo y respeto aquellos plenos que con independencia del signo político adoptan estos acuerdos pensando que es lo mejor para su municipio yo hablo fundamentalmente pues de Huerta de Valdecarábanos Villa Sequilla y algún pueblo digamos de la parte baja de la mesa de Ocaña de la parte más profunda pero claro yo entenderá que algo que está fuera de plazo que no tiene trascendencia práctica que a la Junta de Comunidades no le implica y que supone ir en contra de algo que en el 2014 el Partido Popular cambió pues es que no me merece mayor comentario no lo puedo aprobar pero no porque me guste la propuesta no me gusta se lo he dicho no me gusta considero que hay otras alternativas para llegar desde Toledo a Ocaña de Ocaña a Toledo mucho más rápido yo creo que se construya la 40 como se construya en estos términos la mayor parte de la gente de Noblejas va a seguir utilizando la Nacional 400 es lo lógico solo se ha conseguido algo positivo en ese planteamiento lo supimos el otro día y es que el tramo de peaje que va desde Ocaña hasta la Casilla de Dolores ahora se va a liberar es lo único positivo que le veo a este planteamiento y gracias a las delegaciones que ha presentado la Junta que se la presentó al anterior Ministro y la actual Ministra de Transportes lo ha visto también con buenos ojos eso lo sabemos eso es lo único positivo que nosotros sabemos que este planteamiento tiene lo demás no me gusta pero evidentemente lo que menos me gusta es que se trate de politizar y de arrojar una actividad un ejercicio de vamos a propiciar vamos a impulsar este debate cuando este debate nace precisamente de una decisión tomada en el año 2014 2014 esto es bueno que lo sepa la gente porque nos lleva a estas incoherencias Nobleja siempre ha sido un pueblo que ha apostado por tener la mejor red de infraestructuras y de comunicaciones posible muchas de las ideas que el Ministerio y que la Junta ha llevado a término nacieron de los despachos de este ayuntamiento es verdad que luego cuando se inauguraron no nos invitaron no pasa nada tampoco nos han invitado a reuniones recientes para hablar de este tema no pasa nada pero tenemos nuestro criterio y lo hemos demostrado a lo largo de estos años y gracias a eso muchas industrias y muchos servicios se pueden desarrollar en Nobleja precisamente porque hemos tenido ese criterio esto es un mal planteamiento pero es un mal planteamiento que no nace del gobierno de la nación actual no nace el gobierno de la nación actual toma posesión de sus carteras en el año 2020 viene la pandemia y nos acompaña hasta hoy se está ejecutando algo que se alteró en el año 2014 y no lo alteró el gobierno socialista pero insisto que a mí el debate ideológico me da igual me muevo en términos de administraciones y de niveles de administraciones esto se tomó la decisión en el 2014 de cambiarlo y el partido político que gobernaba en ese momento tanto en la junta como en el estado consideró que ese trazado tenía que ser cambiado entenderá que choca que ese partido político ahora vaya en contra de lo que propuso en el año 2014 no es razonable insisto y creo que el alcalde estaría de acuerdo no nos gusta no nos gusta pero pero es que ni va a tener efectos prácticos esto que se está haciendo si lo tiene lo que hicieron los ayuntamientos de Huerta de Villasequilla creo que Yepes también lo hizo en su momento en tiempo y forma creo que sí puede tener efectos prácticos pero es que no no se va a conseguir pero no porque haya una negativa del gobierno de la nación no porque los ministerios y usted sabe de lo que le hablo en términos insisto de respeto en este momento a todos los niveles los ministerios hacen planificaciones a muy larguísimo plazo entonces cuando se cambian los gobiernos pues lamentablemente no tienen siempre la oportunidad de introducir o sea son planteamientos que no vamos a cambiar no se van a cambiar no se va a cambiar yo sé que para muchos pueblos puede ser un puede ser lamentable y más el tema de la despoblación es verdad que es algo que está muy presente y que se sufre y que el acceder pero insisto es que este planteamiento técnico nace precisamente del partido político que ahora está proponiendo que pues rechazar ese planteamiento entonces no me gusta pero lo que menos me gusta es tener que dedicarle que no me importa porque creo que hemos demostrado que sabemos de lo que estamos hablando ¿verdad? algo que no tiene virtualidad práctica no lo tiene no lo tiene yo no sé si esto probablemente ustedes no lo sabían hay muchos ayuntamientos de nuestra comarca que esto no lo saben y que probablemente de haberlo sabido y de haberse tomado interés y estudiar un poco investigar y acudir a las instancias oficiales hubiera cambiado el planteamiento también el del partido popular estoy convencido de ello pero esto está en el expediente esta orden de estudio y está firmada por personas por funcionarios y por responsables de la administración general del estado en Castilla y La Mancha en un determinado momento entonces lo siento pero no porque porque quiera votar en contra porque lo presentan ustedes de verdad es que es que no no tiene ni virtualidad práctica ni además pues bueno pues es que entramos en esa contradicción que esto no quien alteró este planeamiento precisamente probablemente porque no hubiera otra opción si estábamos en crisis y no se podía hacer un trazado nuevo ni se podía ampliar la Nacional 400 como le he hecho por motivos medioambientales acudieron a la conexión de la CM 4001 ya lo proponía el Partido Popular en el año 2014 y eso no ha sido cambiado por arte de Birri Birloque por el gobierno de la nación actual no se está ejecutando algo que lleva cociéndose muchísimo tiempo en el sedo en el ministerio y lo sabemos porque bueno pues las comunicaciones son buenas a todos los niveles y sabemos de qué va esto y esa es la realidad y ese es el motivo el único de verdad por el que nosotros no estamos a favor de este tipo de proposición insisto aunque no nos gusta creemos que que habría alternativas mucho mejores yo le he dicho alguna el alcalde de esto también sabe para conectar Ocaña y Toledo de una forma muchísimo más rápida yo creo que la mayor parte de gente de Noblejas si tiene que ir a Toledo lamentablemente hágase lo que se haga seguirá usando la Nacional 400 con las N con las CM puede ser que que la gente no se un poco se haga un lío con el tema de la nomenclatura de las carreteras vamos a ver el plan que preparó el gobierno zapatero iba Ocaña Yepes no Yepes por la ciudad vamos por el término municipal de Yepes bajaba muy cerca de Huerta de Valdecarábanos también muy cerca de Villa Sequilla y desde ahí a Mocejón a conectar con la actual eso era lo que proponía el ministerio entonces gana Rajoy las elecciones y propone sus equipos técnicos sus equipos técnicos que se varíe y eso está ahí no me lo estoy inventando yo que se varíe y que se aproveche la Nacional 4 desde Ocaña para una vez llegado a la confluencia pasado el río que muchas veces hemos hecho eso hemos pasado el río y hemos llegado a la izquierda hacia Toledo vía Mocejón es por el término de Borós porque por ahí el término de Borós y por el término de Mocejón por el término de sí de Villalunga de la Sagra conectar con la 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 autovía de peaje que en eso la Junta ha sido muy inteligente y ha dicho bueno vale pero me liberáis me liberáis el tramo que hay entre Mocejón y Toledo o sea que desde el trozo de autovía que se haría entre la carretera Andalucía y Mocejón ese tramo llegaría a tocar con la autovía de peaje que parte de Toledo pero liberada liberalizada o sea iríamos con otra también otra otro elemento de suma que es una vez llegado frente al polígono industrial de Toledo frente al 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 gran hospital que se que se ha abierto pues una una un entronque para llegar también en autovía también al mismo hospital eso es lo que ha propuesto la Junta de Comunidades pero que se haga se haga algo porque en fin no me gustaría seguir utilizando la N400 porque no me gustaría porque lo que nosotros hemos hemos dicho muchas veces pero ahora ya se lo diremos al director general de carreteras y se lo hemos dicho al director general de carreteras de Castilla-La Mancha es que lo ideal sería que desde Yepes Villasequilla Huerta Villasequilla fuera a parar al norte del hospital término de Nambroca para conectar por supuesto con el hospital directamente y por supuesto con la variante sur que hizo la Junta que va a parar va a parar acerca de Torrijos vamos a la a la a terminar de verdad con el Ocaña vamos con el con el Cuenca Ocaña Toledo Maqueda que es lo que se pretendía hace muchos años o sea por tanto le digo que no nos gusta ni la primera ni la segunda la que ahora van van a estudiar para hacer que nos gustaría y algún día se hará porque esa esa autovía además no dejaría fuera de lugar a poblaciones tan importantes como Mazarambro como Sonseca toda esa zona de ahí podría perfectamente entrar en la autovía entrar en esa autovía e ir hacia Valencia a Teruelo hacia Cataluña sin tener que pasar por Toledo porque esa variante que se va a aprobar ahora nos va a meter en el norte de Toledo que hay un follón todos los días si vais por allí hay un follón bueno de padre y muy señor mío tanto para entrar a Toledo como para continuar hacia 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 la a la 40 es por tanto por lo que nosotros vamos a votar en contra porque es que ni nos gusta la del 2010 ni nos gusta la del 2014 que 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 la previsión que tenía el Partido Popular no nos gusta ninguna de las dos ni la de Zapatero ni la de ni la de Rajoy y y la Junta dice oye pero que se haga alguna porque es que estamos digamos ya desde el 2005 pues vamos ya 16 años hablando de la 40 y bueno bueno pues que se haga la que sea se haga pero que no es la mejor la mejor hubiera sido por el por el norte del hospital desde de la Ibia Sequilla norte del hospital a parar a la a la que la está hecha además funciona fenomenalmente bien que es al sur de Toledo en primer lugar cuando has dicho que que el periodo de delegaciones se acaba en agosto ya lo sé y los y los pueblos interesados verdaderamente interesados y más afectados fueron los que hicieron las delegaciones y se están presentadas en tiempo y forma eso no deja de ser una proposición que hemos visto que muchos ayuntamientos se ha hecho para instar al ministerio a que cambie de postura tampoco creo que sea firmar un cheque en blanco pero que ahora oírles que ni el actual ni el del 2010 el suyo pues digo yo que 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 hacemos que no que no nos ganamos el sueldo por ahí pero bueno a mí fíjese que me duele se presume de que tiene mejores comunicaciones con el gobierno pues esto está en manos del gobierno vamos adelante pidan cita que yo les acompañaré porque yo si es para un buen bien lo haré y claro dice no nos invitan a las reuniones yo no lo sé yo ahí no lo sé no soy equipo de gobierno menos mal que no gobierna el partido popular ángel que si no a noblejas ni agua jolín que fuerte pero de verdad que si que si tienen buenas comunicaciones esto se rompe y se presenta una mejor que parece ser que que es que en otros ayuntamientos que si se han aprobado no desconocen o no saben bueno pues nada sabía yo que no iba a tener mucho futuro el poder tener una carretera que a nosotros si nos facilitaría y Mariano en 20 minutos nos hubiera llevado al hospital pero bueno otra vez será yo no sé si no escucha si no quiere escuchar o verdaderamente es que es tan tan evidente que que bueno pues que que de verdad yo cuando hablo del presupuesto le he dicho que nosotros la semana que viene estamos citados a una entrevista con el director general de carreteras el jueves evidentemente como diría como diría Paco Umbral vamos a hablar de nuestro libro de lo nuestro de lo que nos afecta a nosotros a los de Noblejas verdad que es para lo que nos han elegido y para lo que nos nos partimos la cara pero pero evidentemente les vamos a comentar lógicamente esto si si claro como no lo vamos a hacer vamos a dar nuestra opinión como siempre lo hemos hecho y le he contado que muchas de las soluciones que han afectado a la variante docaña y Noblejas salieron de la idea de estos despachos y bueno y se dieron a la junta y al estado y nos hicieron caso y han beneficiado a la comarca quiero bueno pues si yo de verdad que respeto su labor de oposición al presentar estas proposiciones pero creo y le repito que el contenido práctico pues carece de sentido y a verdad y evidentemente pues yo no tengo por qué estar pendiente yo creo que si en otros ayuntamientos supieran yo digo no si no saben o si no que yo creo creo que si en otros ayuntamientos se hubieran tomado un poquitín la molestia de haber estudiado esto como lo hemos hecho en los otros en particular pues evidentemente verían decir oye pues es que pues es que esto tiene una trazabilidad histórica que esto nace de esta manera se plantea se cambia y ahora esto es así entonces yo creo que de lo que se trata es de llegar a Toledo lo más rápido posible y creo honestamente que ni la opción A lo proporciona ni la modificación del tratado lo proporciona si lo creo firmemente y lo defiendo no tengo los mecanismos para influir en un proyecto ministerial vale que afecta a una parte sustancial de toda la provincia de Toledo le alabo el gusto de reconocernos nuestra valía y que bueno pero francamente pues es que estamos hablando de cosas que escapan de nuestra competencia y lo que no escapa lo perseguimos lo alcanzamos y lo conseguimos y lo materializamos con dificultades pero esto evidentemente pues no y ya le digo no pero de verdad se lo digo sinceramente no es porque lo presenten ustedes yo he visto algún pleno en otro pueblo de la comarca y yo digo bueno pues pues bueno pues a lo mejor si supieran lo que nosotros sabemos pues no lo harían o introducirían otros elementos de debate o se abstendrían o votarían sí pero dejarían constancia tal a mí es que y a nosotros es que le vuelvo a repetir es que no nos parece que sea la mejor solución técnica no nos parece que sea la mejor solución técnica no lo es ni esta ni la anterior entonces es un debate pues que ojalá no nos trascendiera pero efectivamente nos trasciende pero sí, sí que no tenga usted ninguna duda de que el jueves día 11 entre las muchas cosas que hablaremos será hablar de también de esto de que nos parece que bueno pues que hay otras alternativas mejores a esta y a la anterior y que sin duda beneficiaría y en cuanto a la licencia última de que si nos lleva Mariana pues yo creo que se se califica por sí sola porque en fin me parece que ya esto está entrando en una suerte de comentarios que es que bueno soltar ahí la chilindrina siempre para bueno me ha dicho antes una cosa usted que me ha como herido que el pleno estaba tedioso el pleno está vivo y muy bonito porque estamos demostrando que si no leemos los y usted sabe lo importante que es leerse ¿eh? los papeles leérselos todos ¿eh? para ver quién fue el que cambió no sé si sería por dilatar seguramente por dilatar pues claro ya llevaba el estudio hecho desde el 2007 o antes o desde el 2006 en el 2010 ¿eh? entonces claro en el 2000 ya estaba a punto de gobernar el presidente Rajoy y el Partido Popular entonces ya había que sacarlo entonces lo más usted sabe como funcionaria que lo más fácil para parar una obra antes de ponerla ya a llevarla a proyecto proyecto y a concurso es decir que bueno es que por ahí no está bien vamos a vamos a cambiar a cambiar por otro sitio a ver si nos cuesta más barato es una forma pero claro todas esas cosas tienen que puedes alargar pero no no indefinidamente el que no esté terminada la autovía Ocaña-Toledo entonces bueno pues y también y yo no quisiera no quisiera pues que que otra otro 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 parón y que nos fuéramos al 2030 o 2035 puede ser que haya porque claro a ver quién mueve a un funcionario un alto funcionario no es difícil ni nada pues no es difícil no es difícil pues pues hombre yo me recuerdo que ahora que estamos hablando del ministerio del ministerio del mismo porque donde llevaba el agua no es que ahora hubo una transición ecológica en Madrid como los regadíos de las sargatorrijos que tenían que haber estado terminados para 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 poco antes de terminar de principio del siglo el 2000 pues estuvieron haciendo ahí terminó mi amigo Pertusa ahí en los regadíos de las sargatorrijos cuando ya se habían muerto los regantes ya no había ni regantes pues ese es el problema porque pues que se dirán tan tanto las obras tanto 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 con cambios con no sé qué y al final cuando se han terminado esas obras de la primera fase de los regadíos de las sargatorrijos ya no había regantes ya para qué van a hacer ustedes y ahora se ven los los canales vacíos porque no ese es el problema ese es nuestro grave problema es que empezamos a dilatar las cosas porque realmente tanto en el 1 como en el 2 de verdad no se dio no hubo un estudio de verdad del territorio del territorio del territorio de donde vive la gente ese es el problema que muchas veces pues a lo mejor en el ministerio sobran no digo que sobren sobran plazas de ingenieros y faltan plazas de geógrafos a lo mejor siempre lo he dicho yo que bueno que la geografía es la geografía y a lo mejor faltan plazas de geógrafos siempre lo desde que estaba en la lucha del agua lo tenía claro faltan plazas de geógrafos por favor que anuncie el ministerio de fomento o el ministerio de transición ecológica ahora plazas de geógrafos que son tan importantes porque tiene una visión completamente distinta del del pragmatismo de los ingenieros de caminos es que está claro vamos yo lo he dicho siempre y si tenemos y sabemos tanto como el que ha hecho la 1 y el que ha hecho la 2 y el que lo dice mantenido está aquí y lo digo yo y se lo digo a cualquiera en el foro que quieran lo ideal de esa carretera es que vaya Ocaña término de Yepes término de de este de Huerta de Valle Caravanos término de 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 Vía Sequilla y término a conectar con la con la de La Ambroca a conectar con la variante sur que hicieron en Toledo esa es el esa es la obra definitiva para más de 100 años se lo digo a cualquiera que quiera a cualquiera que quiera escuchar y así se lo diré al directo general de carretera no ni nos gusta la una ni nos gusta la otra por tanto pero vamos con motivos técnicos y con motivos que le está audiciendo pero vamos sin ningún problema y no hay que vale bueno pues tiene usted la palabra lo primero que sí leo eh Agustín sí leo que volvemos otra vez a enfangar el comentario de Mariano para nada ha sido jocoso no lo interpretes como jocoso porque todo el mundo alaba la labor y ha sido es que pudiera ser un trabajo que se realizaría en 20 minutos no intentes enturbiar ya cualquier comentario que ya digo yo se enturbiar que Castellar ya viene a enturbiar y que raro de verdad que raro ella Cospedal Rajoy el ministerio vaya manía vaya manía los riegos de la sagra si tan inteligente es digo yo que hace que no va que lo hace usted pero que ahora plantean como vuelvo a decir que ni una ni la otra pues venga el todopoderoso Agustín Jiménez que nos haga un nuevo planteamiento de la 40 mire en el regadío de Salgato Rijos porque formaban parte del trasvaje tan segura es que hay que decirlo hay que decirlo públicamente esos estaban tan a la hora del día como la aprobación del propio trasvase porque para hacer el trasvase desde los embalses entre Més y Buen Día hasta Murcia y Alicante a la vez había que hacer otros otras otras obras otras obras con el agua del Tajo que primero el Tajo claro por supuesto se dijo los regadíos de Ocaña Tembleque se quitaron es que no había agua no había agua ni para con 100.000 hectáreas en tiempo que es franquismo ve usted los libros por favor y en su lugar están ahí ahí están los expedientes y los regadíos de la Sarratorrijos con 56.000 hectáreas que luego después cuando vieron la verdad de lo que había de lo que daba los envases se redujeron a 28.000 como es lo que digo esto mantenido está por mí vaya usted a las fuentes que usted las tiene en su oficina y vea cómo es la realidad y cuando se tenía que haber realizado los 28.000 hectáreas de los regadíos de San Atorrijos al mismo tiempo que llevaba el agua a Murcia primero se llevó el agua a Murcia y después y después de llevar el agua a Murcia hay Alicante después ahora hace unos cuantos años se han terminado una parte de esos regadíos ya le he dicho que como tantos años ha tardado desde 73 que empezaron las obras de trasvase que ya se han muerto los regantes se han muerto y ya no hay nadie que quiera regar tiene usted la palabra para decirme lo que usted quiera esto no porque no nos afecta tanto vamos a limitarnos a lo que es el pueblo y nos quedamos con su sermóncito de los tomates de Murcia otra vez Agustín de los regantes de la Sagra de la toma de posesión Dios mío en la toma de la toma de la posesión cinco veces el tajo se muere y yo auténticamente preocupada porque decía se morirá de verdad vamos a dejar que la historia viene bien sí pero en el momento que venga acorde estamos con una carretera no con los regantes de la Sagra Torrijos Castilla-La Mancha tiene dos millones de habitantes con sus votos correspondientes y Murcia y Valencia tienen tres veces más o cuatro esa es la verdad esa es la pura verdad y Dios premia a los malos cuando son más que los buenos pero vamos es una máxima de miedo premia a los malos cuando son más que los buenos y esa es la verdad bueno pasamos a ¿quiere usted que no? retiramos retirar la moción ¿eh? ah bueno votos a favor de la moción del Partido Popular votos en contra por tanto se se retiramos no se retira la moción no queda aprobada el punto número 6 acuerdo si procede sobre aprobación inicial de la modificación ordenanza fiscal de la tasa de prestación de servicios de las escuelas municipales la modificación de la ordenanza de escuelas municipales para la creación de un nuevo epigrase de una nueva actividad que llevamos bastante tiempo la verdad queriendo ponerla en marcha y muchas veces en los últimos años por la pandemia pero no siempre por encontrar a las personas que podían acompañarnos en esta iniciativa poner en marcha una escuela municipal de ajedrez que creemos que es una actividad que puede reportar altos beneficios para el desarrollo formativo y educacional de todos aquellos que quieran participar en esta en esta iniciativa lo anunciamos ha habido bien pues una respetable aceptación que ha permitido una inscripción de un número de personas suficiente para comenzar y para trabajar en ampliar esta actividad y bueno desde el primer momento queríamos incluirla dentro de de los deportes de los epígrafes de deportes de la actual ordenanza con un nuevo epígrafo de escuela municipal de ajedrez y con un coste de la tasa mensual de 20 euros por equipararlo con otras epígrafes de otras escuelas también en contenidos en la propia ordenanza el estudio económico redactado por el secretario apunta sobradamente a la metodología de los costes y de lo que pretendemos y a partir de ahora pues bueno pues de alguna forma dar la bienvenida no personal a una nueva actividad que queremos que puede dar muchas alegrías a noblejas y que ojalá acabe con la creación de un club de ajedrez local que permita competir en foros federados y bueno pues de alguna forma abrir la posibilidad a otros deportes que no siempre sean el fútbol siempre estamos con el fútbol aquí el concejal de deportes esto dicho por parte del hijo de quien montó la escuela de fútbol pues parece un sacrilegio pero no en definitiva de lo que se trata es de abrir campo de establecer otros deportes y bueno de alguna forma de dar un impulso educativo y formativo a los alumnos de los colegios de la localidad en la versión infantil aunque también ha habido personas mayores que se han apuntado a esta iniciativa el voto va a ser a favor vamos a votar a favor nos parece una además el ajedrez es una actividad muy muy educativa y nos parece fantástico que se abra una escuela de ajedrez y ojalá ojalá haya campeonatos y se puedan disputar aquí en nuestro pueblo vamos a votar a favor puede votar que no si usted quiere si le jode que dice que habla usted que habla usted es que habla usted que habla usted y luego que son tediosos los plebios venga si que pena que pena que lástima que lástima que le parezca que le parezca rememorar 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 la historia la historia la verdad de la historia que pena perdone si usted tuviera ligera conciencia como persona que habita en Norbrejas y es ciudadano que tiene el tajo como elemento uno de los elementos importantes le ruego que cualquier sábado cualquier domingo se vaya usted a los embalses de entrepeas y buen día y buen día y buen día eso no es verdad porque por el camino la barca por el camino la barca si no llueve como ahora llueve mucho más venga precisamente por eso porque no llueve pues habrá que tener habrá que tener habrá que tener los tomates de Murcia claro bueno venga se aprueba entonces por unanimidad no 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 perdona no haga usted esas afirmaciones porque usted ha dicho que lo que ha dicho porque se le entiende todo vale bueno vale y que se va dando cuenta de que los tomates de Murcia y todo el regadío de Levante es carretera es carretera es carretera bueno venga vale es que demasiado es bien pasamos al punto número 7 acuerdos y procede sobre la aprobación inicial de la modificación de base de ejecución del presupuesto general del ayuntamiento de 2021 de esa petición de la sor de la directora religiosa del colegio Nuestra Señora de los Desamparados se nos solicitó colaboración para colaborar valgo la redundancia con el afrontar los gastos de las reparaciones de una serie de elementos en el colegio en el edificio del colegio como son las puertas de paso al recibidor de entrada de las habitaciones los marcos y los ventanales de la fachada principal de sobra sabido que este ayuntamiento mantiene una línea de colaboración fluida con el con el colegio concertado con las hermanas de la caridad y bueno comentado el tema con el secretario la mejor forma de canalizar el tema era modificar las bases de ejecución del presupuesto incluirlo y por qué no y a partir de ahí pues dotar también en sucesivos ejercicios estas bases de ejecución en este capítulo para cualquier otro tipo de actuaciones que deseen las hermanas llevar a cabo el voto va a ser favorable Sí, por nuestra parte no hay ningún problema pero ni para los 2.500 del colegio máximo cuando somos efectivamente miembros del patrono y también me me congratulo yo de tener una relación muy fluida con Sor Antonia no con la Sor y tampoco ninguna pega para los 10.000 euros de la palma que también están incluidos en esa en esa modificación muchas gracias se entiende entonces aprobado por unanimidad hay de acción de cuentas de acción de cuentas que las habrán visto es acuerdos y procede sobre la aprobación inicial del expediente de multiplicación de crédito número 26.21 se produce un suplemento de crédito con cargo a una mayor recaudación ante el cobro de la licencia a la que había aludido en mi intervención en el presupuesto de obras que quedó paralizada en cuanto a su ejecución por la crisis sanitaria que se ha materializado y eso nos lleva al secretario a utilizar una técnica de suplemento de crédito de algunas partidas en distintos programas de gasto con la finalidad de suplementar las aplicaciones pero al mismo tiempo que constituyan una fuente de financiación vía bolsa de vinculación en los programas a los que afectan concretamente se trata de suplementar con 90.000 euros la aplicación programa 161.227.08 servicios de recaudación a favor de la entidad la 912.220.01 relativa a prensa revistas, libros y otras publicaciones y la 326.226.02 publicidad, propaganda con 53.107 con 50 en total se trata de suplementar 319.107.50 que como insisto y del expediente se pone de manifiesto no responden a ningún gasto vinculado a tener que abordar con carga esta modificación y sí a suplementar con vistas a abordar la última parte del año en curso a través de la técnica de la vinculación jurídica de los créditos en las áreas de gasto afectadas y que nosotros insertamos en estas aplicaciones bueno pues porque las que han tenido un alto grado de ejecución al igual que el año anterior fueron otras no tiene mayor mayor explicación dado que no se toca el remanente de tesorería sino que es como consecuencia de una materialización de un ingreso pues bueno de alguna forma también eso nos permite salvaguardar el ahorro en esta última parte del año en curso el voto el voto va a ser favorable mira nosotros cuando vimos la documentación íbamos a votar en contra y he mantenido con Ángel una conversación a las dos de la tarde para ver si tenía alguna duda y una de las dudas también era resuelta me ha resuelto esta duda íbamos a votar en contra porque cuando vimos que iban a ir 90.000 euros a unos servicios de recaudación otros 90.000 a la partida del equipo de gobierno prensa, libros y revistas y 53.000 a publicidad y propaganda pues cuanto menos nos pareció no sospechoso a ver o sea 90.000 en libros prensas o sea votamos que no es cierto que me has dicho que no que no se sustenta en ninguna factura actual vamos a votar a favor espero no tener que ver luego las cuentas que si se que si se paga cualquier cosa vale por lo cual fíjate hasta que punto te digo que íbamos a votar en contra y vamos a votar a favor espero y confío en vuestro en vuestro en vuestro espero que cuando volvamos a la aprobación definitiva del presupuesto también vengamos con esa misma mentalidad leer nos gusta mucho leer es verdad y nos gusta que la gente lea probablemente si la gente leyera pues no pasarían ciertas cosas ni se dirían otras pero no como le he dicho anteriormente no hay ningún gasto vinculado que tengamos que abordar mediante eso porque entre otras cosas la práctica del secretario hubiera sido incluirlo y no es el caso se trata de suplementarlo así que celebro su cambio de parecer se entiende entonces aprobado por unanimidad pasamos al punto número 11 acuerdo si procede sobre la encobación de expediente de investigación de titularidad del camino polígono 18 camino 9007 el acuerdo el acuerdo es una continuación del que ya adoptamos en este pleno en relación con las facultades de investigación y restitución de la senda denominada carrete según la terminología coloquial en este ayuntamiento el primer informe del arquitecto se ha visto ampliado por otro de 18 de octubre en el que se faculta los servicios técnicos al pleno en primera instancia a ampliar la actividad de investigación para dilucidar las responsabilidades en torno a la desaparición de esta senda y restituir el camino a su estado original como verán pues bueno se incluye una relación de personas de fincas catastrales a las que lógicamente el secretario y los técnicos tendrán que convocar para dilucidar un poco la actuación a lo largo del tiempo y el porqué se ha sucedido esta situación y evidentemente cuando concluya el expediente volveremos al pleno a tomar las decisiones oportunas que no pueden ser otras que restituir el camino y dilucidar las responsabilidades así que al igual que hicimos en el anterior pleno nuestro voto va a ser a favor igualmente y por el mismo motivo que dijimos en el anterior pleno con otro camino ningún problema en que es este se amplía el de la senda a carrete se amplía ah vale pues nada pues seguimos investigando como si que pero eso que todos los caminos estén bien que todos los caminos además llevan a Roma entonces se entiende acordado por unanimidad siempre este es importante acuerdos y procede sobre la autorización de la transmisión de la finca registral número 28.907 registro de la propiedad Ocaña a favor de recubrimientos y moldeados o sea anónimo explique usted bien voy a explicarlo bien con las cautelas de quien aunque sea tedioso de quien promueve este expediente que es el señor Valentín Reguán el propietario fundador de la empresa Remosa y que nos obsequió con su presencia hace ya bastantes bastantes años básicamente lo que se trata es que el pleno autorice excepcione algo que el pliego de enajenación el pliego que rigió la venta de una parcela municipal a Remosa contenía y era la prohibición de arrendar subarrendar vender ceder traspasar la instalación efectuada en cualquier parcela adjudicada durante el plazo de diez años contados a partir de la fecha de la escritura pública y del contrato de compraventa ¿por qué traemos al pleno esta excepción y el autorizar el que se pueda vender? porque el señor Valentín Reguán de Remosa ha comunicado a este ayuntamiento que próxima a su jubilación sus gestiones le llevan a ser comprado la empresa absorbido por una multinacional alemana de infraestructuras potente cuyo nombre me pidió por cuestiones de confidencialidad con la inversión no manifestar se va a quedar con todas las plantas que tiene en nuestro país la de Noblejas la de Suria y lógicamente esa operación de adquisición de absorción del negocio por parte de esta nueva multinacional implica no sólo el mantenimiento de las estructuras de personal edificios actuales sino los activos patrimoniales adquiridos recientemente y uno de ellos es la parcela que el ayuntamiento le vendió y como el pliego establecía esa prohibición esa salvedad consultado jurídicamente con el secretario por parte del señor Valentín Reguán Agud convenimos que lo mejor era que el pleno tomara razón de esto y que autorizara excepcionara la salvedad contenida en el pleno el secretario jurídicamente lo considera viable y nosotros siempre hemos tenido una relación fantástica con el señor Reguán con Remosa que bueno pues ha contribuido al desarrollo industrial de este pueblo y que próxima a su jubilación nos obsequia pues con la implantación de una multinacional alemana que absorbe su volumen de negocio y que garantiza el mantenimiento de la fábrica en los términos que conocemos así que consideramos que es una noticia muy positiva me gustaría que constara en acta el agradecimiento del equipo de gobierno entiendo que de la corporación al señor Valentín Reguán que en su día como digo nos obsequió con el regalo de tener una multinacional como Remosa y que ahora próxima a su jubilación se despida con este regalo en forma de inversión por parte de una multinacional alemana así que nuestro voto va a ser favorable y con la petición de que se incluya este expreso agradecimiento y reconocimiento a la persona del señor Valentín Reguán bueno creo que el cumplimiento de los pliegos es algo más que imprescindible y obligado y efectivamente si esta empresa pues tiene que que por decisión jubilarse y tenemos nosotros que autorizar la transmisión porque no se la vamos a dar a la nueva empresa que venga a constituirse eso está claro y tú me aseguraste que efectivamente si se va a cumplir la ampliación quiero decir entonces por nuestra parte no hay ningún tipo de problema en hacer esta salvedad jurídica ya nos pasó lo mismo con Berlis y Berlis que en un principio tenía otro nombre y que pues cuando se vendió el principal primer empresario que vino aquí se lo vendieron a Berlis y nos decía enhorabuena porque Berlis va a tener una plantilla que va a crecer multiplicado por 10 o por 15 y es verdad cuando ha pasado el tiempo la plantilla de Berlis se ha multiplicado por 15 y hoy ya le ha dicho el portavoz antes que empiezan a multiplicar por 2 la inversión que van a hacer sobre lo que ya está construido de tal forma que el pan de noblejas la masa de estas noblejas va a ir a bueno ya va a Europa pero va a ser el mayor el mayor número de toneladas diarias estamos de acuerdo con el tema de la parcela ¿verdad? entonces aprueba unanimidad y terminamos con el punto número 13 acuerdos y procede sobre la aprobación provisional de la modificación del donante fiscal del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana llamado también plusvalía trae causa lógicamente de la recente sentencia del tribunal constitucional que estimó una serie de cuestiones de inconstitucionalidad promovida por la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia de Andalucía Ceuta y Melilla es el tercer varapalo entre comillas que recibe este tributo desde que en el año me parece que fue 2000 2014 recibiera la primera sentencia efectivamente en 2017 perdón desde la primera sentencia y hasta ahora por los ayuntamientos noblejas en particular pues bueno hemos ido liquidando y con ciertas cautelas ¿verdad? y siempre en pro y a favor de cualquier tipo de reclamación ¿verdad? que estimara que tal plusvalía tal incremento no era tal y así no lo comunicaban evidentemente tras la lectura de la sentencia se hace inviable lógicamente aplicar ningún tipo de liquidación y lo que procede es lo que hubiera procedido sería derogar la ordenanza pero las últimas noticias que tenemos es que parece ser que va a haber una decisión más o menos rápida para reajustar el tributo a aquello que sea constitucional de acuerdo con la sentencia publicada entonces bueno pues la mayoría de los ayuntamientos están anunciando nosotros lo hemos de facto lo hemos hecho la suspensión de emitir cualquier liquidación al respecto y lo que vamos a hacer es aplicar taxativamente la sentencia que supone la derogación de los artículos 8.2 8.3 y 10 de la presenta ordenanza y mantendremos el texto en los términos actuales en los términos que resulten de esta derogación hasta la espera de ver cómo se configura en ese nuevo tributo cuando se configura ese nuevo tributo pues vendremos a aprobar otra modificación de la ordenanza lógicamente que será integral con toda probabilidad para poder continuar con la actividad recaudatoria en esta parcela en este tributo en concreto pero con garantías no solo para los contribuyentes sino también para el ayuntamiento para no hacer nada que sea contrario a derecho entonces pues bueno de lo que se trata es de trasladar a la práctica el contenido de la sentencia una vez publicada que fue recientemente y eso supone la derogación de esos artículos y en la práctica la suspensión de momento de emitir cualquier liquidación de plusvalía hasta que tengamos las garantías jurídicas de que lo que hagamos lo hagamos bien de acuerdo con con la nueva configuración del tributo nada más con ocasión de de esta sentencia he tenido oportunidad de hablar con alcaldes de la zona y efectivamente ellos también van a a paralizar algunos no lo hacían muy pocos muy poquitos pero paralizarla el cobro y derogar claro entonces bueno pues a esperar a ver que cómo se se hace el estudio de ese nuevo ese nuevo impuesto valor como sea habrá que esperar entonces se entiende se habla de unanimidad bueno quiero decirla para terminar que los puestos que tenían los concejales vienen ya dados por el primer pleno de la corporación y que para cambiarlos la portavocía del partido que cambia tiene que pedirle pedirle a la presidencia que lo eleve a pleno que cambie donde están los concejales de cada grupo y ya veo no no me lo digo porque porque aquí estaba donde está ahora estaba María Isabel aquí estaba el que está en la parte derecha y detrás estaba don Leandro quiero decir que usted tiene que pedir porque así lo dice la legislación el sitio que usted quiere que los concejales de su grupo que estén ahí vale y usted lo pide perfectamente en el próximo pleno el primer punto es si se aprueba no hay ningún problema vale yo creo que sepa que sepa que se aprueba el primer día si ya en qué lugar está el grupo de gobierno en dónde están los concejales del grupo de gobierno y el grupo de la oposición en qué lugar está el grupo de la oposición a ver yo creo que no es por nada no no a ver pero es que creo que vamos a ver creo que el lado izquierdo y el lado derecho eso si se dijo yo le entregué a Roberto las portavocías que eran José y Leandro o sea el que Ana fuera de número 3 estuviera aquí delante no quería decir que era portavoz Ana no era portavoz las portavocías eran de José y de Leandro porque usted ha variado el lugar de concejales y tiene que decirle al pleno mire nosotros queremos que don Leandro esté ah y también aprobarse por unanimidad no no claro no hay ningún problema porque usted pero vamos no vamos a votar en contra por supuesto pero que quiere que esté allí Leandro y aquí José no 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 yo no digo eso que lo solicite no estamos ah que lo solicite si exactamente si hombre sin ningún problema ah perfecto don Leandro da mucho juego hombre da un juego extraordinario no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión hasta luego no 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 Gracias por ver el video.